Proyecto de ley, supuestamente de los diputados libertarios más activos en este tema, como Beltrán Benedit, que quieren beneficiar con prisión domiciliaria a los represores. ¿Qué es lo que termina pasando? Ella habló con nosotros, con Ernesto y conmigo en el programa de la otra emisora, por primera vez dice, no se puede disentir en la libertad avanza, no se puede decir algo no me parece bien porque te aprietan. Su abogado está dando a entender que hubo gente del Poder Ejecutivo que la está apretando para que no hable más. Ella, jugando con que la van a echar, dice, miren que tengo más cosas para contar. Y aparecen voces que responden a Karina Milley como Lilia Lemoyne, una ex cosplayer hoy disputada, que dice, es una desequilibrada mental. Esto, solo para terminar, refleja al menos dos cosas del millón de que se me ocurren. Una es, cuando llega un partido de outsiders, por no decirlo mal, rejunte, no de la política, que la gente vota porque no es de la política, hay de todo. Y vos ves que hay de todo. Lilia Lemoyne, cosplayer, una diputada que no tenía muy claro quién era Alfredo Astiz y que dijo, bueno, no me formé bien en la secundaria y esto no te lo explican. Gente que viene del periodismo, gente que viene con su política única a reclamar. El Trump-Benedict que dice, che, yo veo la chance de beneficiar represores, me meto. Entonces, hay una especie de gran fauna, muy difícil de gobernar, que quedó evidenciada, llegó a la política de la mano de Milley. Y el paralelo, una agenda que se quiere meter, que cuando alguien la denuncia, le cortan la cabeza porque está difícil disentir en el espacio oficialista del Congreso. Gracias, Jairo. Por favor. Qué tipazo. Gracias a vos. La verdad, la rompió. Ya estás informado con El Cronista, el medio económico en español más leído del mundo. UrbanaPlay 104.3 Estamos en X. Arroba UrbanaPlay FM En Pharmacity, paga el que tiene la de Santander porque tiene los mejores ahorros. Todos los martes tenés 30% de ahorro y hasta tres cuotas sin interés con tarjeta Santander Visa. Es el momento de aprovecharlos. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten santander.com.ar. Disponible para cartera de consumo. Costo financiero total nominal anual para la cartera de consumo 0%. Vigente del 1 del 7 del 2024 al 30 del 9 del 2024 para Argentina. Tope mínimo mensual 8.000 pesos. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. Cuid 3050 0008454 con domicilio en Avenida Juan de Garay 151 Cava no responden en exceso de su integración accionaria. ¿Te enteraste que con la nueva promo de Goodyear te cargamos el tanque cambiando los cuatro neumáticos de tu camioneta? ¡Apúrate! Es solo por unos días y además las pagas en seis cuotas sin interés. Promoción válida en Argentina del 13 de agosto al 13 de septiembre del 2024 o hasta agotar stock de 200 canjes. Consultar bases en promos sobre ruedas.com. Amás el mate. Amás a banda. Los que aman con charlas y sonrisas. Los que aman matear sin mucha prisa. Cuando la amistad es lo que manda. Los que aman el mate, aman a banda. Los que aman el mate, aman a banda. Bonjour, Arthur. Para demostrar que con las nuevas freidoras de aire no podés hacer miles de platos, tuve que traer a mi amigo de legales para que nombrara algunos de ellos. Puedes cocinar filé de brotra con limón y oliva, bife estilo contra el bulbo y bife angosto estilo texas por vuelta con salchicha para... ¿Los probas papas fritas? ¡A sacrable! Nuevas freidoras de aire alma. Cocinar es más que una papa. ¿Qué significa que Arcor no da lo mismo? Significa que no da lo mismo este choclo que es envasado el mismo día que se cosecha para mantener su sabor del campo a tu mesa. Por todo esto, un producto Arcor no da lo mismo. Protegé tus paredes de la lluvia con Plavicón Muros. Todo tiene solución. Ponéle Plavicón. ¿Qué es para vos bienestar? Para OSDE es que vivas consciente de tu alimentación, tu movimiento y tus buenas relaciones. Es conectar con el equilibrio en cada momento de tu vida, para vos y para tus afectos. Eso es bienestar integral, físico y emocional. OSDE, junto a vos, a lo largo de tu vida. Superintendencia de Servicio de Salud, 0800-222-72583, www.ssalud.com.ar Registro Nacional de Agentes de Seguro, 40-0800. Registro Nacional de Entidades de Medicina, prepaga número 6-1408-1. Tarifa de comunicación 0800-1055-6733, nuestra huevo, a contacto, a roba vos de punto com.ar. Mayorizanini. Esta semana, aprovecha estas ofertas. Aromatizante de Ambiente Poet por 360 mililitros, 1.599 pesos. Aceite Girasol Cocinero por 900 mililitros, 1.299 pesos. Vino Tinto Toro Blanco y Clásico por 1 litro, 1.689 pesos. Vigencia 26 de agosto, el 1 de septiembre, y vas a votar esto que los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas. Nestlé Pureza Vital te trae una promo para seguir cuidando la hidratación de tu familia. Juntando cuatro tapitas fucsias, te llevas una botella gratis. Estuvimos siempre acompañando tu mesa familiar. ¿Cómo no estar hoy? Nestlé Pureza Vital, el sabor de lo puro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.promo.nestlepurezavital.com.ar Fabric Sushi te invita a descubrir la fusión peruano-japonesa con los productos más frescos. Búscalos en Instagram, arroba Fabric Sushi y enterate de todas las novedades. Ok, Pierre, ¿qué puedo cocinar con una freidora de aire Atma con un morroño y un zapallo? Bonjour, poder hacer alta fritata de verduras. Ok, Pierre, ¿pero para cuántas personas? Comen tres, pican cuatro. Ok, Pierre, ¿y las papas fritas? ¿Es verdad que quedan creyentes? Ah, mon Dios, aquí solo preguntas de alta cuisine. Entra a atma.com.ar barra chatea con Pierre y pedile a nuestro chef cientos de recetas. ¿Sabías que Sifultrabrillo no es un lustramuebles como todos? Viene en recarga económica para que puedas ahorrar mientras cuidas y limpias madera, tu celu, cuero, metal y un montón de superficies más. Wow, Sifultrabrillo. Mucho más que limpio. Lo sé, algunos van por un sabor bien suavecito Y yo no soy así Quiero un sabor con cuerpo rico Yo y Tarahui A mi manera Tarahui, seguí tu manera ¿Planeando vacaciones? Llegó Travel Sail a Aerolíneas Argentinas Hasta el primero de septiembre disfruta las mejores promociones y volá por Argentina No esperes más Comprá tus pasajes en hasta 24 cuotas sin interés con bancos y tarjetas seleccionadas desde nuestra app o en aerolíneas.com.ar ¿Ya probó la nueva Andes Origen Rubia Nueva Receta? Más fresca, rica y fácil de tomar Con muchas Ah, de rica Dese un nuevo gustito Pruebe la Andes Origen Rubia Nueva Receta Beba con moderación Prohibida su venta menores de 18 años Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense Porque podés pagar tus servicios Porque tenés beneficios en comercios adheridos Y también podés transferir plata a quien quieras Cuenta DNI ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro Porque todo lo que tienes es bien guau ¿No? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI Pero estoy totalmente de acuerdo Cuenta DNI El mejor amigo del bonaerense Urbana Play 104.3 Estamos en EX Arroba Urbana Play FM Viví el deporte en otra dimensión Manejá tu propia estadística En perros de la calle Entrá, jugá y demostrá Presenta BetWarrior El sitio de apuestas oficial de la selección argentina Recordá que los juegos de apuestas son solo para mayores de 18 años Si vas a apostar asegúrate que sea un sitio que termine en .bet.ar Esta noche a las 21 Estudiantes y Boca jugarán el último partido de la fecha 12 del torneo de la Liga Profesional Por eso te voy a contar las estadísticas más importantes de este duelo El pincha viene de dos derrotas consecutivas en la Liga Y jugando en su estadio en este torneo Disputó cinco partidos Con dos victorias Ante Riesta en el Clásico con Gimnasia Dos empates Ante Godi Cruz Unión Y una derrota con Independiente de Avellaneda Por su parte, a Boca no le va bien de visitante en este 20-24 Ya que de 18 partidos jugados logró cuatro victorias Ocho empates y seis derrotas Lo cual deriva en una baja efectividad del 37% El historial de este duelo marca que hubo 222 enfrentamientos en toda la historia Con una clara ventaja a favor de Boca Ya que le lleva 60 partidos de diferencia El CNS ganó 114 encuentros 54 ganó Estudiantes Y empataron los otros 54 El último enfrentamiento en la plata fue con victoria Estudiantes Que ganó 1-0 por la Copa de la Liga de este año Mientras que la última victoria, CNS en el Estadio 1 Fue en la Liga 20-22 Donde venció por 3-1 Registrate ahora en betwarrior.bet.ar Y te regalamos un bono de bienvenida En BetWarrior Contás con más de 300.000 eventos deportivos Y los mejores juegos de casino online Presentó BetWarrior El sitio de apuestas oficial de la selección argentina Recordá que los juegos de apuestas son solo para mayores de 18 años Si vas a apostar Asegurate que sea un sitio que termine en .bet.ar Nos ves Nos escuchas Cuando y donde quieras UrbanaPlayFM.com Ya probó la nueva Andes Origen Rubia Nueva Receta Más fresca, rica y fácil de tomar Con muchas Ah, de rica Dese un nuevo gustito Pruebe la Andes Origen Rubia Nueva Receta Beba con moderación Oibida su venta menores de 18 años Fongiuator Para demostrar que con las nuevas freidoras de aire Atma Puedes hacer miles de platos Tuve que traer a mi amigo de legales Para que nombrara algunos de ellos Puedes cocinar filé de brotra con limonio Oliva, bifestilo Contra el vulgo, bifengost Estilo, texas por volta con salchicha ¿Nombró papas fritas? ¡Ah, sacreblá! Nuevas freidoras de aire Atma Cocinar es más que una papa Ingresá en Edenor.com Y seguí nuestros consejos para ahorrar en tu factura Cuida la energía Sumate al consumo eficiente Edenor Pará, pará, pará Que esto es un comercial de Axe Pero sí, son sus nuevas fragancias finas Y huelen de lujo Como un perfume Los que aman el mate Aman Amanda Los que aman el mate Aman Amanda ¿Te enteraste que con la nueva promo de Goodyear Te cargamos el tanque cambiando los cuatro neumáticos de tu camioneta? ¡Apúrate! Es solo por unos días Y además las pagas en seis cuotas sin interés Promoción válida en Argentina Del 13 de agosto al 13 de septiembre del 2024 O hasta agotar stock de 200 canjes Consultar bases en promos sobre ruedas.com Este verano venía SeaWorld y Busch Gardens Donde tu diversión no tiene límites Disfruta de los dos parques con un ticket único que incluye un menú en Busch Garden Entra en unitedparkslatino.com y compra tu ticket a la aventura United Parks and Resorts Tu diversión en estado natural Se viene Lía Ay cuando me agarra un tojo En cualquier momento del día A todos nos vuelven locos Las galletitas de Lía A todos nos vuelven locos mamá Las galletitas de Lía Son puritas por aquí Mapucas por allá Galletitas vocación Son muy ricas de verdad Media tarde por aquí Y Hamlet por allá Lía todo el día Qué alegría que me da Galletitas Lía Exceso de azúcar Es grasas totales Grasas saturadas Sodio y calorías En Mayorista Macro Encontrás más de 400 ofertas como esta todos los días Lata de arvejas Semeica por 300 gramos A sólo 329 pesos con 99 Con Macro Te alcanza para más Promoción válida del 22 al 28 de agosto de 2024 Condiciones aplican Conoce más en macro.com.ar En Santander Tenemos un seguro para cuidar cada una de las cosas que tanto querés Tu casa Tu familia Tu auto Tu negocio Desde tu app O acercándote a cualquiera de nuestras sucursales Vas a poder cotizar y contratar un seguro a tu medida Con las mejores compañías del mercado Asegúrate en Santander Tus cosas Tu seguro Conoce más en santander.com.ar barra seguros Cartera de consumo Sujeto a condiciones de contratación Agente de instructorio Banco Santander Argentina Inscrito a una superintendencia de seguro de la nación número 139 Para consultas y reclamos Llaman 0866-8400 www.argentina.gov.ar barra SSN Los accionistas de Banco Santander Argentina No responden en exceso de su interacción accionaria Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves Con la salud no se juega Si tenés más riesgos de complicaciones por tu edad u otra condición No lo pienses dos veces Cuídate y prevení Vacunate para ganar salud contra neumococo COVID-19 Virus sin ciciar respiratorio Y gripe Acudí a tu centro de salud más cercano Y ante cualquier duda consultá a tu médico Para más información Ingresá a www.save.org.ar Barra con la salud no se juega Esta campaña cuenta con el apoyo de Pfizer Es un mensaje de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología Bien amigos y amigas Llegamos a la sección libros Porque les quiero presentar La terquedad de las cenizas Un libro de Florencia Davidson Que es una amiga mía Conozco hace mucho tiempo Hacía 25 años que no la veía Nos encontramos acá abajo ¿En serio? Te juro No sé un montón Porque Eran otras personas Andrés Éramos otras personas Porque la piba se fue La piba se fue Un día de viaje Sí Y apareció viviendo en México Los Ángeles En Nueva York No volvió más Estudió cine Hizo películas documentales De todo un poco Y ahora su primera novela Dije Es el momento de presentarla Hola Flor ¿Cómo estás? Muy bien Buen día Encantada de conocernos a todos Bienvenida Y nada Te fuiste hace 25 años más o menos ¿No? Sí Me fui en el 2002 Sí He regresado de vez en cuando Pero a vivir te fuiste Pero a vivir me fui Afuera Primero a Guatemala me fui ¿A Guatemala? ¿Por qué a Guatemala? ¿Y por qué no? Está bien Es bueno el por qué no No responde nada Pero No responde Yo te digo por qué no Porque te estabas yendo de Argentina En un contexto súper inestable ¿Por qué te fuiste a Guatemala? Bueno quería ver Quería ver No había quizás Guate peor O sea te fuiste a escapar De la inestabilidad argentina A Guatemala Sí Fue un poco lo que estaban hablando antes Fue en ese momento histórico Y tuvo la oportunidad Tenía una deuda tremenda Que no sabía si iba a ser en pesos En dólares Y eso me angustiaba De que iba a quedar En deuda de por vida Ah te fuiste prófuga Prófuga más No Pensando que iba a trabajar muchísimo Pero menos tiempo Para salir Digamos De la esclavitud Claro Financiera Y bueno Me fui a Guatemala Y tuve la suerte De poder irme Como un montón de gente Quizás en ese momento Se quería ir Y no pudo Digamos Pero el que se va Se va con una incomodidad O sea Además Tenés que poder Pero digamos La incomodidad está En toda la persona que se va Y no me adapté a Guatemala ¿Te fíjera? Me fui en pareja Y eso ayudó Después no duró La pareja tampoco Pero ¿Se quedó en Guatemala? No Está en México Después nos fuimos a México En México estuve bastante Integrada Bien Me gustó Me adapté más rápido Que en Guatemala Después me fui a Los Ángeles Después volví a México ¿Pero estudiaste cine? Estudié cine En Argentina estudié ciencia política Ah Ahí me quedé Ahí me quedé Soy politóloga Soy politóloga Trabajaba en opinión pública En investigación Este Opinión pública Después Estudié cine Estudié Escritura creativa Y me dediqué a Como dijiste A documentales Hice una peli Sobre El 15M En España Que seguía Un grupo de Indignados Durante Cinco años Que un poco es El contexto Contaba un toque ¿Qué es el 15M? Ah El 15M ¿Qué fue? Lo de La tocha No, no, no Es el movimiento De Es la réplica Exacto Lo que terminó siendo Podemos Es que tenía el pelo largo ¿Cómo se llama? Iglesia Sí Bueno y que terminó siendo Sí, qué raro Pero en ese momento Chicos Dejen La frase No, no, no Andamos todos ¿Qué es el 15M? Era el de la plaza El de La Plaza del Sol Los que iban todos los días A la No, Plaza del Sol ¿Cómo se llama? No sé Pero que lo cuente ella Que hizo un documental No, o sea Yo seguí Al grupo de Indignados Primero empezó Lo que era El Arab Spring Empezó en los países árabes Y después Ah, sí La primavera Exacto Perdón A veces se me mezclan los idiomas Y después España Lo Digamos También pasa por ese Ese proceso De De Querer cambiar cosas Y un poco con Mi propia experiencia De lo que fue Acá Digamos El que se vayan todos También quise ser parte de eso Y dije Esto es una película Porque Era un grupo de gente Que los habían sacado De Barcelona Yo empecé a hacer ese documental Los habían sacado Del parque donde se juntaban No podían Estar ahí Y deciden hacer una caminata 30 kilómetros por día Desde Barcelona A Madrid Y juntando a gente De todos los pueblos Que venían de todo el país Imagínate que con tu familia Te llevas más De vacaciones Una acampada 30 días Caminando con gente Que ni te conocés Yo dije Acá está buenísimo Y quiero ser parte de eso Y entonces hice una película Sobre eso Sobre el proceso De la caminata Y lo que pasó A partir de eso Y la vida de esas personas Con los años Y que fue de cada uno Con sus ganas De cambiar el mundo Y transformar Ah, o sea Te llevó tiempo Hacerlo Sí, cinco años Ese movimiento Terminó generando El partido progresista Izquierda De Podemos Podemos Español Exacto Y Iglesia fue Este Tuvo un lugar importante No terminó siendo como Digamos El jefe de parlamento Un referente De ese momento Pero sí hasta que salió Y su esposa Que también era parte Del movimiento Sigue estando Trabajando Pero antes nos encontramos Abajo Y me contabas un poco Antes de meternos Ahí en la novela De que es difícil Cómo funciona El cine Los proyectos Hollywood Y todo eso ¿No? Sí Un poco Digamos Hay la trayectoria De un montón De escritores Y escritoras Que tratamos De hacer cine Que del guión Digamos Es muy difícil Lidiar con Tu mirada independiente Primero Y después con Lo económico De lo que es la industria Y de que sea rentable Un proyecto Que involucra Un montón de gente Digamos En teatro Es difícil En cines Mucho más Entonces El proceso De volverme Escritora de literatura Fue Digamos Que lo maduré Con el tiempo De eso De la frustración Un poco De que no se levantan Los proyectos En tiempo Y que se quedan En un cajón Un montón de historias Y Porque de afuera Uno lo ve Y es que bueno Vas a Hollywood Meto una película Meto un guión Listo Me salvé Pero muy difícil Lograr eso Terminar lográndolo Y la tensión Entre tu voz Y la industria O sea Y querer Ganar la industria Siempre Que es lo que vas a contar Y cada vez más Ahora es la escritura Y mete mano ¿No? También Siempre Todas notas No es que decir Toma este guión Listo Hacemos esto Empieza a opinar Una mesa Al estudio ¿Cómo llegas a Hollywood? ¿Qué vas a la productora Y llevas tu guión? ¿O cómo es que a vos Se te abre la primera puerta? Bueno En realidad Digamos Tenés que pichar historias Tenés que estar En lugares Donde puedas ser Escuchar Es el pitch Que hay que hacer Hacer presentaciones Tenés que venderle Tu idea A un grupo de gente Exacto Tenés que tratar De condensar En una sinopsis Muy breve Con un espíritu Vendedor Vendedor De historias De colectivo Frente a Es una competencia Y así Digamos Que si alguien le interesa Pueda como levantarlo Y Presentarlo en otro lado Ponete Y producirlo Y producir Exacto Después también está Cuando ya estás Como más posicionado Que te inviten Otros colegas A trabajar Y escribir En conjunto Y también Lo que pasa En otros lados Y se está haciendo Más en Latinoamérica Profesionalizando De alguna forma Es que Tenés que tener Un representante Un agente Digamos Como En Estados Unidos Todo así Claro Hay mucho derecho de piso Si hay derecho de piso Y hay como Mucho resguardo legal También De que Tenés que Digamos Llegar a través De un abogado No te van a leer Si no está todo Como en un proceso Porque tienen miedo De que digas Que la historia Es plagio O ese tipo Claro Es como muy burocrático Antes de llegar A la persona Que efectivamente Va a decidir Che este guión Está bueno Hagámoslo Tenés que pasar Tenés que pasar Un montón Un montón De pasos Antes En la fantasía Es como Le tiré este guión A No sé A ti Le gustó Lo leyó Y lo va a filmar Eso pasa Pero pasa Una vez En un millón Lo que estábamos Hablando también Con Andy Antes Es que Hay como No sé Un poco para volver A la novela Es que hay como Un imaginario De que uno Se va De Argentina Y que esto Fácil Y que Los medios Sobre todo De prensa Que yo veo De afuera Es que Publican Casi como Una historia De novela Se fue Con una mano Otras y otra adelante Y de repente Es la dueña Sí, sí, sí Armó Tiene 14 restaurantes En España Le va genial Es verdad Que hay una romantización Del irse Que te muestra Siempre el que Está bárbaro Espectacular Acá estaba muerto Pero mirá Allá La rompió Y en dos días En dos días Ya es el dueño Del mundo Viste que los shankies Tienen una expresión Para todo Eso llama cherry picking Que es como Es elegir la cereza Que es como Vos tenés un universo De gente que se fue A vivir afuera Y elegís el que te Sirve más la historia Para contar Que es como El que la rompió Entonces termina quedando Como que todos Tienen esas historias parecidas Y la novela Tiene que ver con eso Tu primera novela Mi primera novela Sí Tiene que ver con eso Tiene que ver con La mirada De lo que es la inmigración La mirada Del vivir En el desarraigo El tener que adaptarte ¿Qué es lo más difícil? ¿De la escritura O del personaje? De vos Vivir el desarraigo Ah bueno Tiene que ver con Digo Hay una parte Que es muy positiva El que tiene ganas De irse a vivir A otro país Me parece que Te da estímulos nuevos Te confronta Con tu cultura Te expanden Un montón de cosas Pero por otro lado Muchas veces No se habla De la otra parte Que tiene que ver con Como perder El relato colectivo O sea No sos de ningún Relato colectivo Estás en un limbo Eso es el relato De los argentinos Donde te juntás Claro Los emigrados Sí Mi grupo Es de toda gente Que vive En transición Sin digamos Y además Hoy como No se acuerdan No se si se acuerdan De una publicidad Que había mil años Que era Walter Un personaje Que venía de una cápsula Sí Claro Bueno O sea Como que al final Daniel Hendler Ajá Exacto Era Daniel Hendler Telefónica de Argentina Si no me equivoco Que tenías que elegir La historia Decía Mamá Papá ¿Qué pasó? Sí Tenía que elige Tu propia aventura ¿No? No era eso No venía del tiempo ¿Sí? Era esa Sí Que tenías que elegir Cómo seguía la historia De él Exacto Porque era como La Sí Bueno Un poco Es eso Es que Te fuiste Cambiaste Pero al final También hay algo Del quiebre Del tránsito Cuando te fuiste De quién eras Y quién sos Que está como Muy cercano Cuando Estaban hablando Antes de Los 20 años Para mí Fue ayer Porque para mí Argentina es eso Y ese momento histórico En el que me fui Y todo lo demás No me siento parte No lo viví Lo veo a la distancia Claro Pero entonces Terminas viviendo Como en una transición No sabés a dónde Tampoco Porque ya dejaste El lugar que conocías Ya lo dejaste Y estás Permanentemente Ahí o nuevo Pero no es que Tenés que llegar A algún lado Y es raro Porque ya no Ya no sos la misma Para volver Y tampoco sos la misma Estando ahí Exacto Pero No te quiero deprimir No No es deprimente Es interesante Por eso que te decía Que es estimulante Mirar el mundo Desde el margen Desde una bisagra Donde Te pasan muchas cosas De tener una percepción Más aguda Porque como no Perteneces a la cultura En la que te mezclás Sí Tenés que hacer Como muchos esfuerzos Para interactuar Y ser Yo ahora estoy hablando Como yo Pero puedo hablar Muy mexicana Soy mexicana también No es a ver ¿Qué onda güey? Pues hasta ahí Hasta ahí La verdad que No sé si me convence No, sí, sí Está bien Pero claro Empezás a usar palabras Tipo la neta Y estás Una argentina Que usa la neta Y la lana De repente Es rarísimo La lana cuando uno tiene Cuando tiene, claro ¿Te sirvieron tus estudios De opinión pública Para entender Otras sociedades? Sí, totalmente De hecho Un poco es eso Es como Estás agudo En tu mirada Como investigador social Porque estás al margen Estás leyendo la cultura Y la podés explicar La podés Podés hacer Cosas creativas A partir de eso ¿Pero tu aspiración Es eventualmente Ser parte de ese lugar? ¿O siempre vas a ser un outsider? ¿Siempre vas a estar afuera? No, ser parte Pero proponiendo cosas Desde una mirada crítica Que a mí Lo que me interesaba De la ciencia política No era ser parte De la construcción Desaramente Desde lo institucional Sino desde lo analítico Y lo creativo Y lo que estoy haciendo Un poco Tiene que ver con eso Con el libro Que espero que les encante Pero también Que es muy provocador Que vuelve A ese momento histórico Y que hoy se resignifica En el contexto actual Que incomoda Espero Que es esa misma incomodidad Que yo tuve Y que en algún momento Se fue transformando Pero que es tratar De explicar Pero es de un lugar De ficción ¿De qué se trata el libro? El libro es La vida de Violeta Que es una cubana Y es como un extraterrestre Porque venía formada En Cuba Con las expectativas De su familia Muy, muy, muy Digamos, ferviente Del régimen De Fidel Castro Y viene a Argentina En el momento De los 90 Y entonces Y es una pintora Que está buscando Integrarse a Argentina Entender a Argentina Y por eso Que hace un extraterrestre Porque no tiene Los códigos locales No tiene como La idiosincrasia Del país Y tiene que lidiar Con eso Para ser parte De Esta parte De los 90 Paraíso capitalista O sea Se va de la Cuba De Fidel A los 90 Exacto Exacto Entonces Y En el caso de Cuba También se va Con un contexto De Cuba Muy particular Porque ahí también También cambió mucho Como nosotros Como todos Bueno Ahí está el libro Lo pueden conseguir En todas las librerías Supongo Y ¿Puede terminar Un guión esto? Sí Sí Y espero que sí Ahora es hacer El proceso inverso Primero empezó siendo Un guión Después se volvió Literatura Ah Empezó como guión Y esperábamos Que De película Serie De película Y esperemos Que se vuelva Película otra vez Bien Me gusta Con Jude Law Y ¿Quién está para hacer De Violeta? ¿Quién te gustaría? Tiene que ser una cubana ¿Tiene que ser cubana? Idealmente sí Tenía una Bueno A una actriz Que ya veníamos hablando Pero como se tardan Digamos las cosas Ya ha crecido demasiado Entonces ahora Debería hacer casting Claro verdad Eso pasa mucho Ya se me hizo grande Entonces Tengo que hacer casting Otra vez Gracias Flor Por haber venido A la terquedad De las cenizas Entonces editorial Metrópolis Narrativas La edición Supongo Y nos vemos pronto Muchas gracias Gracias Hoy en el programa Descuentos y beneficios De Action Energy Oficial Temón del día All the small things Blink 182 En Lola Palusa De este año Pasó este año Yo no puedo creer Y lo transmitimos nosotros Acá es que divertida Qué divertida Mucha All the small things To cure To things All take One way You'll ride That's it Always I know You'll be At my show Watching Waiting Commiserating Lights Off Hearing Me Late night I cannot I know She loved me Roses By the stairs Deprived And I mean Insecured See It ain't so I will not go Turn out the lights Fucking carry me on Na 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 No ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tenés razón vos? ¿Tenés razón? Eso, aunque te lo digan con odio, aunque te lo digan con bronca. No, no, no es lo mismo que te digan, tenés razón, tenés razón. Eso es sobrado. Eso es sobrado, es otra cosa y eso no vale porque en el fondo esa persona no está pensando que tenés razón. Yo lo que digo con bronca es como la concha de tu madre, tenés razón. Bueno, yo, pero acá yo ya sé que tengo razón. A ver. Hasta no sé hasta dónde. Subo el fin de semana en el edificio en el que vivo, tiene dos amenities. Uno es el de abajo donde está el lavarropas y el otro es el de arriba. Ya fue zona de conflicto. Ya fue zona, siempre zona de guerra esa. Y el otro amenity es donde está la pileta. El amenity es siempre zona de conflicto igual. Sí, el Zoom ya está cerrado, tenés que pagar, rarísimo. Si querés acceder al Zoom tenés que pagar lo equivalente a 10 litros de nafta. ¿Cómo? Dicen en el contrato. Sí, dice que si vos para reservar el Zoom tenés que pagar lo equivalente a 10 litros de nafta. ¿Pero es a modo de depósito? ¿Depósito te lo devuelven? No, no te lo devuelven. Tienes que pagar para usar el Zoom. ¿Le quiere el Zoom? ¿Es normal eso? Sí, sí, sí. Yo estuve en el edificio que sí. Es porque además se exige una limpieza o algo. No sabía que era habitual eso. Pensé que el Zoom se reservaba y se usaba. No, los edificios. Antes pasaba. ¿Cuál es la gracia de tener a venir? Pero la gente la empezó a romper todo. Creo que depende del edificio. 10 litros de nafta son oportunas. Bueno, yo quiero pensar que de esa plata sacan y le pagan para que alguien impie al día siguiente. No tengo idea. Porque nadie pregunta. Pero ¿por qué no pregunta? Porque vos decís... Y no voy nunca a la reunión de consorcio. No, no, no por eso. Pero vos decís, no sé, antes de comer, ¿cuántos son? No sé, este restaurante es caro. Cargar en nafta tenés que agarrar igual. Entonces no sé cuánto está el litro porque me disto, me la pusieron. Pero lo vas a agarrar igual porque no podés ahorrar en nafta. Podés no usar más el auto. Leo dice que mil más o menos. Así que si son 10 litros es la razón de 10.000. 10 lucas más o menos. Pero esto voy a decir. Está el Zoom, que es el salón de usos múltiples. No, Zoom. El que vos decís, Leo. Que yo igual cuando me mudé de Morona Capital invité a todos. Los invité al Zoom con Z-O-O-M. Mi amor, pobre. Y después subo porque tenía que hacer. ¿Lo querías tener cerca? Exacto. Subo a la parte de la pileta, que es así. Tiene que estar abierta porque se usa la pileta. Dice, hay un cartel de 8 de la mañana a 8 de la noche. Está habilitada. Pero yo necesitaba grabar una cosa. Dije, no la quiero grabar en mi casa. Voy a ir arriba, a la pileta. Abre la puerta. Abre la puerta. No abre, no abre, no abre. ¿Qué hice? Lo primero que hice. ¿Estamos a la administración? Me recalenté mal. No, porque la administración no hace nada. Hay gente, hay gente, que yo sé que mis vecinos escuchan además. Así que escuchen lo que voy a decir. Que tienen la llave. Por supuesto, los propietarios. ¿Por qué? ¿Quién tiene la llave? Tienen la llave de arriba porque la cierran. ¿Tienen un poco de dinero? ¿Tienen? Tienen y abren y cierran cuando se les cante el culo. ¿Pero se las puede pedir? No, no. Te podés pedir que te abran o te cierren. La pileta, aparte, la pileta tiene que estar abierta. Porque la verdad que uno deja la vida en esas expensas. Dejame la pileta abierta. Que quiero subir. Y la verdad que sí. Cuando subo, veo que está cerrada. ¿Qué hice? Me recalenté mal. Vas a entrar sin pedirme la llave. No, exactamente lo contrario. Manda un mensaje. Quiero decir algo. Harry, vas a entrar sin pedir la llave. ¿De qué habla la canción? Ay, chicos. No, pero ahí tenés que pedir la llave. No podés no pedir la llave. Y sin llave no entras. Harry, la cerradura, la llave. Qué metáfora, Harry. Dale, de qué habla. De verdad, tenés razón. ¿Y? Manda un mensaje al grupo. Y digo, hola. Está cerrada la parte de la pileta. Hay un pario a la piscina. Y mi pregunta es. ¿Por qué? Si eso tiene que estar abierto. Claro. La parte del Zoom te la entiendo. Porque... Pero la pileta tiene que estar abierta. ¿Por qué está cerrada? Y abajo, me encanta, se sumaron dos vecinos más. Bien. Sí, la mierda también me pasó. Ay, sí, yo también fui. Ay, qué bueno. Pensé que iba a estar solo en esta época. ¿Contestó alguno de los propietarios? ¿De los poderosos? Y ahí me malentoné mal. Uy, ya. Y dije... Y en esto, quiero saber si tengo razón. Esto cuando tenés una razón para enojarte, dices, yo voy a usar este enojo por todas las veces que no me puede enojar. Entonces puse, yo no quiero ser botona. Pero quiero saber quién fue y por qué. Claro. O sea, no quiero ser botona, pero voy a ser botona. No respondió nadie más en el grupo. No contestó ninguno de los propietarios. ¿Cómo te sientes? El tono no estaba para participar del debate. Me parece que me zarpé, dije. Ah, ¿sí? Porque ya con que dije, con que diga, dejen abierta la puerta, no corresponde. Cerrarla, creo que ya estaba. Ya estaba. Ahí me subí a uno y creo que me pasé un poquito de rosca. Pero al mismo tiempo dije, no, ¿por qué no? Pero te pasaste de rosca, ¿por qué? Porque imagínate, si fui yo. Tiene razón. Tengo que dejar abierto, punto. Lo otro es, ¿quién fue y por qué? Fui yo, Benin, perdoname. ¿Por qué te van a decir eso? ¿Entendés? Van a decir, ¿qué es mi jefa? Distinto es cuando a mí me dijeron, voy a poner el video, si no aparece que fue. Entonces, dije, para mí, no quería ver el video de un chat, dije, fui yo. Una vecina me dijo, ¿por qué no revisás las cámaras de seguridad? Ahí va. No, me parece un montón. Y el día que dieron el tutorial de cómo bajarte la cámara de seguridad del teléfono, yo no presté atención. Pero para la otra es que digas, voy a poner el video de la persona que fue. Si no aparece, si no desalta. Es que hay dos personas. Pero después no aparecen y no tenés el video. Yo creo que no tenés razón porque te exponés a que alguien, o sea, en este caso no pasó, pero cuando te pasás tanto de enojada, te exponés a que alguien diga, che, la cerramos porque había un problema de no sé qué cosa, estaba roto algo y ya cargaba. Claro, claro, claro. No, no, no. No, no tenés razón. No, no, no. Tenías razón en la raíz hasta que te pasaste rosca y ahí ya quedé el no tener razón, claro. Claro. Pero la primera vez, sí, che, dejen la puerta abierta, sí. Está bien eso. Porque además que vos no tenés la llave y te quedás afuera y el otro tiene la llave y cuando quiere va a fumar la pileta. Que soy pelotuda yo. ¿Vos volviste a intentar? No. Y nadie más dijo nada. ¿Querés llamar y contarnos tu conflicto? ¿Querés saber si te damos la razón o no te damos la razón en ese problema que tenés con un familiar, con tu pareja, con un compañero de laburo, con un jefe, con un amigo, con quien sea, con un vecino en el caso de Evelyn, llámanos al 4775-6688. ¿Ya hablaste huevacuña? Que está, que ayer dio una declaración re fuerte. Sí. Re contrafuerte. Sí. Hablando de el por qué se fue a River y no a Racing, que era la pregunta, porque claro, él jugó en Racing y... Parecía que iba a volver a Racing. Claro, porque... O decía. Las veces que estuvo en Argentina... Dicen que vuelve a Oasis. No, pero las veces que estuvo en Argentina dijo que le gustaría volver a Racing, o había dicho que le gustaría volver a Racing, y sorprendido poco cuando se terminó confirmando lo de River, a muchos hinchas de Racing le dolió un poco, y ayer se lo preguntaron, porque habló por primera vez, después de su regreso a la Argentina, tuvo su debut ayer en el Estadio Monumental, jugando con la camiseta de River, después del empate 0-0 contra Nules, le preguntaron y dijo que era la última vez que quería hablar del tema, pero que el único que lo llamó fue Marcelo Gallardo. Lo escuchamos, mira. Te digo la verdad, y de esto no lo quiero hablar más, la verdad, el único que me llamó fue River, fue Marcelo, después de ningún club más preguntó del fútbol argentino, y creo que los dirigentes de Racing se manejaron muy mal, me ensuciaron a mí, a mi familia, recibí amenazas de mucha gente, más que nada de mi familia, y nada, solo por lavarse las manos de ellos. Terrible. Bueno, lo que quería decir, lo dijo, contó su versión de los hechos, que se contrapone a lo que venían diciendo muchos dirigentes de Racing. Y te cambia mucho, te cambia mucho, si ni lo llamaron, si ni lo llamaron, y después, viste, el hincha de Racing putea porque dice, eh, se fue a River, ni lo llamaron, es muy diferente a la versión de los dirigentes de Racing que dice que sí lo llamaron, que sí estaban atrás de él y que se termina yendo por una diferencia económica a River cuando acá Huacuña dice todo lo contrario. Vamos a escuchar una visión sesgada, seguramente el tema, porque es muy hincha de Racing, está sesgadísimo, pero vamos a escucharlo con respeto, a ver qué es lo que piensan, no lo hablé, pero... O sea, nosotros vamos a escucharlo con respeto, no quiere decir que él vaya a opinar con respeto. Ya sabemos lo que va a decir, porque es un hincha de Racing y con todo lo cabeza que es y el dolor que tiene, me imagino, pero está bueno escucharlo igual, sin ese hincha, sino que... La única excusa que sea no me llamaron, él puede llamar y volver, todos tienen las puertas abiertas y siempre lo saben. No, pero no es lo mismo, si te llamaron o no te llamaron. No es lo mismo. Lo dirigente lo llamaron en enero y él dijo que no, que se quedaba un par de veces en Eso quién te lo dijo, lo dijeron los dirigentes. Ah, bueno, pero estás creyendo en la versión de la dirigente. O sea, hay dos versiones, porque él dice que no me llamó nadie. Hace seis meses, no ahora. Lo llamó Gallardo ahora. Igual, Racing no puede pagar lo que paga River, eso es cierto, pero si él quiere volver, puede decir, che, me llamó Gallardo, estoy para volver a Argentina. ¿Ustedes quieren que vuelva? Está bien, entiendo tu visión. Igualmente enero no es lo mismo que ahora. ¿Sabes por qué? Porque enero tenías todavía la Copa América por delante. Está bien que él haya decidido, previo a la Copa América, ahora hay que quedarse en Europa porque querías seguir compitiendo ahí. Ahora en junio sos un mercado. Además, evidentemente no hay onda con una dirigencia. No vas a llamar, che, quieren que vuelva, porque los hinchas van a querer, es con la dirigencia. Tiene foto con los dirigentes de la campita de Racing, él hablaba, tenía una relación cercana. Y algo pasó entonces. La dirigencia lo ensucia y está malo que hace la dirigencia, eso está mal. Ahí está. Eso está mal. Pero él puede llamar y decir, como Roger Martínez lo llamó a Boca 40 veces, llamó y dijo, me está llamando Boca, ¿qué hago? Y vino a jugar a Racing. Es el último ejemplo. Claro. Estuvo bastante moderado, la verdad. Ah, moderado todavía. Estuvo bien, me parece bien. Vos hubieses esperado que el huevo llame a los dirigentes y me está llamando Bayardo. Tenemos otro hincha de Racing que no sé si quiere acercarse al micrófono. Está re caliente, míralo, míralo, míralo. Decía algo, decía algo. Bueno. No quiero opinar, se niega. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. Tenés razón o no, no lo olviden. Hoy te decimos si estás en lo correcto. Sí, somos buena gente, o sea, si tenés razón te lo vamos a dar. Habla por vos. Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todo el mundo Hola, te doy un consejo que uso en sesión. Le pones Rod a tu moto. Fluye tu moto, fluyen los viajes, fluye tu vida, todo influye. ¿Me entendés? Mototemático, en YPF lanzamos Rod, el lubricante específico para tu tema. Conseguirlo en todas las YPF y principales puntos de venta del país. Con Coca-Cola Retornable podés disfrutar momentos mágicos. Acercate a tu comercio de barrio. Recordá llevar tus tapas doradas y ahorrá con Retornables. Coca-Cola, juntos en todas. Ok, Pierre, ¿qué puedo cocinar con una freidora de aire Atma con un morroño en zapallo? Fonju, poder hacer alta fritata de verduras. Ok, Pierre, ¿pero para cuántas personas? Comen tres, pican cuatro. Ok, Pierre, ¿y las papas fritas? ¿Es verdad que quedan crey? Ah, mundido, aquí solo preguntas de alta cuisine. Entra a atma.com.ar barra chatea con Pierre y pedile a nuestro chef cientos de recetas. Lo sé, algunos van por un sabor bien suavecito. Y yo no soy así. Quiero un sabor con cuero rico. Yo, yo y Carabin a mi manera. Carabin, seguí tu manera. Nestlé Pureza Vital te trae una promo para seguir cuidando la hidratación de tu familia. Juntando cuatro tapitas fucsias te llevas una botella gratis. Estuvimos siempre acompañando tu mesa familiar. ¿Cómo no estar hoy? Nestlé Pureza Vital, el sabor de lo puro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.promonestlepurezavital.com.ar Cambia por lo natural. Conocé La Jacinta, un nuevo barrio ubicado a solo 10 minutos de Punta del Este. Te ofrece lotes de mil metros cuadrados y planes de financiación propia con todo el respaldo del Grupo Solanas. Conocé más en www.lajacinta.com.ar Turrón Alcor, el snack que más conviene a 250 pesos. Turrón Alcor, el snack que te acompaña a toda hora y todo momento. Turrón Alcor, el más rico. Turrón Alcor. 250 pesos es el precio sugerido. Exceso en azúcares y calorías. Esperando la carroza. Primero se lo dije porque tengo lengua. Segundo se lo dije porque vivimos en un país independiente, libre, soberano, con libertad de expresión y sin censura. Y tercero porque se me antojo. BBVA presenta Esperando la carroza. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del Broadway. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Vamos con Tara Borelli Rentacar. Subite a on de Accion Energy. Siempre en Kentucky. Esperando la carroza. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Quilmes presenta el sonido de un ritual. Salo, una Quilmes, una mamusa para las cuatro. Palo, el trapullante. Esto es lo que somos. Quilmes con Argentina siempre. Beber con moderación. Prohibido a su venta a menores de 18 años. Si es rico, es no me gusta. Hay días en que necesitas algo reconfortante. Una sopa nor. En minutos tenés un plato calentito, delicioso y que te hace bien. Metele magia. Metele nor. Sopas de vegetales deshidratadas. Seguir preparación de acuerdo a modo de uso. Divididos en Argentino Juniors. La aplanadora va a sonar en cada rincón de la paternal. Sábado 26 de octubre. Divididos en el estadio Diego Armando Maradona. Entradas a la venta en Tiquetech. Con Banco Provincia. Seis cuotas sin interés. Producen La Calandria y 300. Uh, metiste maratón de series. Colgaste estoqueando. Salió fin de gamer. Hay un mundo de cosas que te gustan. Lo que te gusta, miralo con Irix. Lágrimas para ojos secos y colirio para ojos rojos. Irix. Refresca tu mirada. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, ¿dejarlo solo? No da. Llamá al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Activá tu viaje, porque llegó Travel Sail al mundo. Hasta el 1 de septiembre tenés hasta 24 cuotas sin interés y hasta 300.000 pesos de descuento en vuelos y hoteles para comprar el viaje que tanto querés. Dale, se te notan las ganas de viajar al mundo. El detergente Sifio Active es el más concentrado. Por eso hoy nos vamos a concentrar en ellos. Los que nunca quieren lavar. Ay, me pegó un tirón. Creo que no puedo ayudarte. ¿Te conté que soy alérgico a la esponja? Sí, me lo diagnosticaron hace un tiempo. Comí tanto que ni me puedo levantar de la silla. Y sí, siempre tienen una excusa. Pero por suerte vos tenés el detergente Sifio Active, el más concentrado, que limpia y desengrasa de una sola pasada. Basa un testeo técnico de activos versus otros productos de mercado. ¿Te enteraste que con la nueva promo de Goodyear te cargamos el tanque cambiando los cuatro neumáticos de tu camioneta? Apurate, es solo por unos días y además las pagás en seis cuotas sin interés. Producción válida en Argentina del 13 de agosto al 13 de septiembre del 2024 o hasta agotar stock de 200 canjes. Consultar bases en promos sobre ruedas.com Urbana Play anuncia The Messi Experience extiende su estadía en el Luna Park todo agosto. Entradas a la venta por ticket portal. Más de 50.000 personas ya eligieron vivir la vida y carrera de Leo Messi en una experiencia inmersiva e interactiva nunca antes vista. The Messi Experience No te lo pierdas Invita Mastercard BNA Acompaña Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Cetrogar Produce Prima Entertainment y Supernova Urbana Play 104.3 Radio Oficial BBVA presenta Salud Financiera con Paloma Boxer Hay un error muy frecuente con la tarjeta de crédito y en Perros de la Calle te lo contamos para que no caigas en él. Podés revivir la columna completa en el canal oficial de YouTube de Urbana Play. Unimos el poder de la tecnología los datos y la experiencia para equilibrar nuestras finanzas. BBVA Creando Oportunidades Fabric Sushi te invita a descubrir la fusión peruano-japonesa con los productos más frescos. Búscalos en Instagram arroba Fabric Sushi y entérate de todas las novedades. Turrón Alcor El snack que nos conviene a 250 pesos Turrón Alcor El snack que te acompaña a toda hora y todo momento Turrón Alcor El más rico Turrón Alcor 250 pesos es el precio sugerido. Exceso en azúcares y calorías. Invierno en Rex Todo lo que necesitas en calefacción, iluminación, hogar y más. Encontranos en SomosRex.com Vení a Rex. Quilmes presenta el sonido de un ritual. ¡Alquil de Chani Kirchner! Esto es lo que somos. Quilmes. Una Argentina siempre. Beber con moderación. Prohibido a su venta a menores de 18 años. El detergente Sifioactive es el más concentrado. Por eso hoy nos vamos a concentrar en ellos. Los que nunca quieren lavar. ¡Ay! Me pegó un tirón. Creo que no puedo ayudarte. ¿Te conté que soy alérgico a la esponja? Sí. Me lo diagnosticaron hace un tiempo. Comí tanto que ni me puedo levantar de la silla. Y sí. Siempre tienen una excusa. Pero por suerte vos tenés el detergente Sifioactive. El más concentrado que limpia y desengrasa de una sola pasada. Basa un testeo técnico de activos versus otros productos de mercado. Todos los días en Olvidate de Todo Renault Kangoo E-Tech 100% Eléctrica te trae la mejor playlist para recargar tu energía. Renault Kangoo E-Tech 100% Eléctrica pensada para profesionales y emprendedores. ¿Sentís ese orgullo de tener una PyME cada vez que hablas de ella? Entonces es el momento de venir con tu PyME a Santander. Gestioná tus cobros y pagos desde Online Banking y accedé a la mejor financiación preaprobada. Conocé más en Santander.com.ar barra Empresas Santander es el momento Disponible para cartera comercial Para más información y condiciones o limitaciones aplicables en la Argentina consulta en Santander.com.ar Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. WIT 3050-0008454 Con domicilio en la avenida Juan de Garay 151 Cava no responden en exceso de su integración accionaria. Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves Bueno amigos el otro día presentábamos el martes 20 para ser precisos a donde vas si te vas un crossover el número 6 de Big One Sí productor Big One alto Big One con los anteojitos Están todos los temas de todos los pibes que están hoy te diría pegados vallados diría Matías Martín y sorprendió muchísimo esta colaboración porque venía haciendo todo el último había sido María Becerra Trueno María Becerra Trueno el 4 Tini y BM Sí BM vino acá el de ayúdame Sofí BM ¿Cuál es la canción que la pego BM? Yo te digo yo te digo yo te digo Esto no va a continuar hasta que ninguno saque la canción ya te digo ¿Estás bien Sofía? Estoy pensando Deba, ayudá Bueno Lágrimas la canción Tini y BM Lágrimas bueno el 3 había sido Rugger con Ulises Bueno el 2 FMK con qué personajes el 1 Emilia y Callejero Fino Sí, sí, sí Bueno y acá acá mezcló uno que acá mezcló a Miranda con Ciro Inesperado completamente inesperado lo cual estuvo bueno y salió de lo que para mí iba a ser algún Dembow en un momento no esto es un coro es como ganas de hinchada que invita a todos a corear hicieron un gran video en la catedral y la catedral del tango y bueno estuvimos ahí charlando con ellos con Miranda con sí con Ciro con Big One estaban cansadísimos todos porque habían estado horas rodando el video esto fue al final fuiste el mismo día del fue el mismo día del video están caracterizados está bueno ya lo van a ver son un par de minutos que lleva que está bueno así que acá está Perros de la calle Urbana Play el backstage de Big One Ciro y Miranda bueno y acá estamos con esta esta suerte de unión de mezcla por una canción que sale que la verdad que es como viste esa mezcla que pasa un cumpleaños y decís pero que tiene que ver con más allá que la música tiene que ver pero como que no me lo esperaba pasa algo de eso así que te voy a preguntar a vos Big como llegamos primero a este grupo nos une la música como bien dijiste y la onda era nada hacer un tema que meta un poco del mundo cada uno que se sienta ahí como el crossover las vibras de cada grupo y todo lo que trae cada uno para dar en el tema así que nada arrancamos ahí con Ale pensando una idea que después en el estudio todos juntos le fuimos dando forma bien y la verdad que si tengo que pensar puede ser que no sé Miranda y Ciro tienen mucho en común en un punto porque los dos bueno pero los dos son muy populares más allá de que Ciro más rockero más pop en realidad tampoco es que uno se va a asombrar así pero me gustaría saber cómo fue ahí fue así estábamos una vez en Madrid y entonces Big me dice che están combinando para un crossover re le digo y con quién con quién me dice pensemos con quién pensemos con quién y empezamos a pensar a pensar y yo me acordaba que con Ciro siempre habíamos tenido buena onda porque nosotros habíamos ido una vez a cantar al cumpleaños de 15 de la hija que es fanática de Miranda Katia Katia Martínez que conocí me hizo conocer a Miranda eso viste de la historia del nene que subía al auto y pum poné 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 ah no te puedo creer así conocí a Miranda cada vez que la llevaba a la escuela o estudiaba teatro en el centro así que de Palomar al centro era escuchando a Miranda muchas veces yo quería meter alguno de los Rolling Stones en el medio pero generalmente no tenía mucho y era Miranda bien y bueno y entonces había que aprovechar cómo estuvo el cumpleaños de 15 estuvo muy bien nos trataron bárbaros nos dieron muy rico de comer y estaban todos contentísimos y cantaron ahí cantamos los pibes pasa un poco eso el hijo de alguien quiero que toque Miranda en fiesta de 15 igual te mete un llamado y está pero estuvo bien incluso no podía porque tenían la noche ocupada pero hicieron una escapada así que estuvo y explotó explotó para 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 estuvo bueno si estuvo bueno muy buena onda bien todavía me acuerdo de esa fiesta y hace poco Katia me mandó un clipsito para recordar de la fiesta de 15 porque después también se casó y nos invitó ese día no podíamos y estábamos fuera del país y le mandamos un videito creo si lo hicimos no te lo hacemos ahora queríamos que vengan al final terminé cantando yo y el miedo de mi hija era papá te vas a bajar ¿no? ¿cuántos temas vas a tocar? quiero que toquen más pero bueno la idea era que tocara Miranda también y desde ahí no se no habían hecho nada juntos quedó esa vuelta no nos habíamos cruzado una vez nos habíamos encontrado una vez Katia ya se casó ya tuvo un hijo sí, sí, sí bueno pero eso empezó hace un montón pero una de esas cosas no se olvida porque vos decís oh, escúchame acá pegamos buena onda y después nos encontramos una vez de casualidad en Niceto no me acuerdo que estábamos viendo charlábamos un ratito y yo dije que bueno si lo tiene buena onda con nosotros y a nosotros nos encanta estaría buenísimo digo qué sé yo quién no fue yo fui a ver a los pios con arpegio ¿me entendés? era como para mí no quiero hablar de ese tema bueno no y bueno pero por decir y después le seguimos la carrera de siempre y siempre fue un referente y entonces tener me pareció que esta era como la ocasión porque Bing me dice tiene que ser algo llamativo algo diferente algo que tal vez no se haga de otra que no se haya hecho antes y le digo bueno ¿y qué te parece Ciro? me dice está bueno está bueno y bueno y a partir de ahí y ahí fue nomás bueno hacete un beat mandame me vamos cantando eso estuvo interesante porque vos sos la tercera pata en un punto de esto también ¿no? porque generacionalmente vos también estás laburando con todos estos nuevos artistas más que viene de la música urbana entonces vos también ¿qué son para vos Miranda y Ciro? bueno tremendo o sea porque en mi casa siempre se escuchaba mucho mis viejos mi mi tío porque Ruxer no había nacido Ruxer no había nacido claro ninguno de los pibes había nacido y bueno yo lo escucho mucho antes de conocerlo y nada poder juntarlo acá en este proyecto para mí es es un sueño estabas ahí claro estabas en un sueño estás como yo voy a producir salís un poco llamás por teléfono y decís boludo no sabes con quién estoy yo estaba todo el tiempo que yo hablaba no si que Andrés está va a venir va a venir pero seguro amigo que va a venir hasta que no lo ves acá viste no estaba seguro a mí también me quedan dudas no sé si sentirme homenajeado o un viejo choto no no es homenajeado pero Andrés es hasta que no lo ves acá hasta que no lo ves un viejo y para musicalmente buscar un poco de dónde viene cada uno vos Juliana por ejemplo tu disco de cabecera o con el que creciste o tu banda que decís de acá o de afuera bueno yo escuché mucho charlie cuando era chica pero también escuché mucho jazz porque era cantante de jazz cuando estudié canto estudiaba jazz y cantaba jazz y después tuve momentos más punk me gustaban mucho los pixies sonic use y realmente escucho de todo bien se fue pagando de todo un poco bien vos Ale si también de todo pero de niño escuchaba Abba y Kiss ah cuando era un nenito yo en los primeros disquitos así tipo 6-7 años lo que me gustaba era Abba y Kiss de ahí vienen los disfraces las cosas la ropa el maquillaje claro Abba y Kiss mirá perfecto vos Bicon yo también un cambalache ahí de cosas en la mezcla de parte de mi abuelo por ahí me acuerdo mucho folclore yo folclore de mi parte de mi abuelo de parte de mi viejo mucho rock internacional nacional también ahí mi vieja balaz latina o sea viste cuando como que en mi infancia recuerdo un poco de Roberto Carlos ¿no? recuerdo no es la que no recuerdo pero pero sí recuerdo de todo la verdad una mezcla de todos los géneros y de todo el mundo bien Andrés y en mi casa se escuchaba mucho jazz mi viejo escuchaba todo el día jazz y mi vieja bueno estas cosas Roberto Carlos Perales Julio Iglesias esa dijo que creo que están en casi todas las casas de Argentina y después yo empecé bueno con los Beatles y Rolling Stones después Bronistón básicamente después ACDC León Gieco Rubén Rada eso fue lo que más se escuchó y después hay algo que me parece que está buenísimo que es no tengo idea de cuánto hace lo que sea cada uno que empezó pero justo este grupo de acá los Miranda y Andrés me parece ya consiguieron no te digo todo en el mundo de la música pero mucho ya vendieron muchos discos ya llenaron estadios enteros ya ganaron un montón de premios entonces en un punto les pregunto si también cosas nuevas juntarse Big One entre ustedes también es ir buscando cosas que les diviertan que estén buenas pasa un poco por ahí ellos tienen más porque ya tienen el Gardel de Oro sí no pero de verdad hay algo que te divierte haces cosas que te diviertan a esta altura no necesitas y bueno esta es una por ejemplo es algo que justamente te saca de lo que uno puede prever justamente era eso el desafío decir a ver quedar algo bueno me acuerdo que una de las primeras reuniones yo vine con rocks derechos que dije a ver que me tira Ale viste arriba de esto una segunda voz y yo y laburar a partir de las melodías que él tira sobre una base de rock finalmente tenían esta base y yo me enganché en la base tirando melodías pero es algo que me parece a mí me resultó más interesante que hacer algo que yo hago salir de ese lugar esto fue algo algo de eso y después bueno yo creo que por ejemplo ahora nos vamos de gira y vamos a tocar en Estados Unidos en lugares que nunca tocamos y también en Europa voy a tocar en lugares que nunca tocamos es un lindo desafío claro y además siempre es divertido porque es como un viaje egresado viste o sea uno viaja cuando viaja realmente no sé qué me gusta más ya en un punto o sea que si vas con tu familia vos te tenés que hacer cargo de los pasajes vas al aeropuerto qué pasó el hotel acá cuando va de gira vas de que lo haga pocho que lo haga pocho pero va otro con una banderita no toco plata no toco plata excelente y vos vas atrás boludeando entonces ya está el hotel hay que estirar un poco la adolescencia viste llegar al hotel y ver si tiene bidé por ejemplo viste en España viste capaz que tenés suerte pero bueno digo pasa por esa la preocupación por ahí por si tiene bidé pero después cuando sos y que no te cobre el frigobar tampoco también pero cuando sos el que se va de vacaciones cargas con todo que es un embole y a tus hijos le chupas un huevo claro pero es uno el que va y va a discutirse algo lo que sea la gira tiene eso divertido también viste que uno viaja conoce y está en un grupo de gente además que te cagás de risa entonces eso siempre siempre es algo nuevo ir a lugares nuevos qué sé yo pero el desafío de cada uno cuál es por ejemplo de Andrés divertirse un poco encontrar bueno miles no seguir buscando públicos nuevos y a ver también pasa que a través de las generaciones ves en el público mucha gente muy joven y porque también muchos de padre a hijo van pasando sus músicas sus músicas y pasa que hoy día con los persas toco y ves hay un público joven que conoce más los persas que los piojos lo ves y eso yo qué sé lo siento un desafío y lo veo y me pone muy contento de ver pibes jóvenes que me pidan fotos por la calle chicos viste eso o sea digamos en una palabra mantenerse perdurar ese es un gran desafío vuelven los persas no se insiste escuchame estamos no nos fuimos nunca bien tu desafío me gusta me gusta focalizarme viste en los proyectos como darle vida a cada proyecto que tenga como como su propia identidad viste acá es un poco lo que busqué por ejemplo en este tema lo que buscamos fue eso viste que tenga su propia identidad que el video sea propio bien identificable de acá las vestimentas todo lo lo pensamos viste y bueno eso me gusta involucrarme con cada proyecto para que ya vi ya vi que los guantes van con la campera de todo va a estar todo en composición tremendo Ale tú vos que te motiva para seguir con la música vos también hace mucho pero para seguir buscando con este año también como dice Andrés llegar de peor o todo pero a donde sigue la búsqueda y hacer la mejor canción del mundo la mejor canción del mundo eso me gusta no la voy a hacer nunca entonces siempre voy a seguir claro es como esa la ambición y hasta ahora cuál es la mejor mejor canción no y yo creo que a donde vas y te vas bien me gusta bien Juliana la búsqueda se parece un poco más a lo que dijo él me sostenernos poder seguir subiéndome a un escenario disfrutar a mí me gusta mucho el show en vivo que sigue siendo una experiencia intransferible que todo el mundo sigue viniendo a shows y a mí me gusta mucho disfrutar del show en vivo y ponernos cosas como canciones interesantes vestuarios escenografía cosas que nos diviertan para poder contagiar esa alegría canción preferida de 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 Ciro y canción preferida de los Miranda tuya Farolito de Miranda uno de los dos bien a mí me gusta la de no me sé el título que placer verte otra vez antes y después bien con esa esa ya te gusta quiere cambiar sí antes y después bien Andrés a mí me gusta a mí me gusta me gusta mucho una esta uno de los dos es la que parece una un minué no sé una canción buenísima eso para hacerlo con con sinfónica es como una música clásica pero tienen un tema también que una vez hace mucho te dije sí que es un tema que podría ser de sumo por la base por lo que dice una noche como hoy se llama una noche como hoy porque fue esa noche está muy bueno es un tema que está muy bueno una noche como hoy medio oscura no no si es como si tiene un ritmo medio como de cars como de máquina una máquina de ritmo parece un tema de sumo es un drum box o sea podría ser y es una melodía medio oscura está muy bueno yo llegamos a ensayarlo con los persas llegamos a ensayarlo en una versión medio power está muy buena la letra ahí tenemos otro el próximo crossover el próximo cover al final son esos temas viste que uno prepara y al final no salen no sé qué pasó pero estaba bueno salió bueno y es un temazo yo creo que el tema tiene mucho valor también esa cosa como oscura vacía viste tiene como mucho aire y una máquina de ritmo y tiene una melodía medio así medio oscura está muy bueno bueno chicos muchas gracias a vos muchas gracias se van a quedar la milonga acá porque estamos acá en la catedral perfecto bien gracias Andrés querido gracias gracias Miranda y gracias al gato también que vino y bueno seguimos quédate no dejes que las horas se terminen aprovéchame la noche comenzó tranquila pero ya después no sé estábamos predestinados baby por lo que se ve por lo que se ve ¿a dónde vas si te vas afuera que vas a encontrar si el mundo sigue girando lo mismo ¿a dónde vas si te vas si afuera no hay nada más vamos a ver la mañana lejos de este abismo yo no tengo prisa junto a vos tampoco con esa sonrisa he quedado loco y que el mundo siga con o sin nosotros y si pasa algo que lo arregle otro que te quedes solo un rato y para siempre digo que te quedes para siempre quédate es que me gusta cuando estamos juntos quédate aunque ya sea lunes y tengamos cosas para hacer no quiero despedirme todavía quédate solo quédate ¿a dónde vas si te vas si afuera no hay nada más vamos a ver la mañana lejos de este abismo yo no tengo prisa creo que vos tampoco con esa sonrisa que me vuelve loco y que el mundo siga con o sin nosotros y si pasa algo que lo arregle otro que te quedes que te quedes solo un rato y para siempre digo que te quedes para siempre que te quedes que te quedes nos hablas te respondemos nos escuchas te acompañamos perros de la calle cada mañana por Urbana Play vos hablaste y Sedal te escuchó Sedal les cumplió el sueño a los fanáticos de Lali los fans tuvieron un momento único con su vida a puro brillo y peinados nuestra compañera Marina Moroni estuvo ahí y nos va a mostrar un poco de lo que fue el meet and greet de Sedal by Lali urbanaplayfm.com somos la radio que ves en todo el mundo aunque digan que ya está para el argentino no está nada y tampoco para la selección en Bed Warrior lo sabemos porque vivimos la misma pasión que vos registrate en Bed Warrior y te regalamos 10 mil pesos para apostar y también te damos el 150% en bono con tu primer depósito entra jugá y demostrá en Bed Warrior sponsor oficial de la selección argentina los juegos de apuestas son solo para mayores de 18 años si vas a apostar asegurate que sea en un sitio que termine en .bet.ar ya probó la nueva Andes origen rubia nueva receta más fresca rica y fácil de tomar con muchas de rica dese un nuevo gustito pruebe la Andes origen rubia nueva receta beba con moderación oibida su venta menores de 18 años para la sensibilidad dental existe Elmex Sensitive Professional que ayuda a prevenir la hipersensibilidad dental su fórmula con tecnología avanzada y precisión suiza bloquea al instante las áreas dentales sensibles para una protección duradera activá el alivio inmediato con Elmex Sensitive Professional consultale a tu dentista disponible en las principales farmacias protección duradera con el uso regular para alivio inmediato aplique directamente en el diente sensible y masaje por un minuto según sea recomendado por su dentista hay un dato para la hora del almuerzo en la oficina que está bueno si comes del tupper que te trajiste te evitas lavar un plato más pero mejor es el dato de pasar tu sueldo a BBVA para recibir 220 mil pesos de bienvenida y gastarlo en lo que quieras BBVA creando oportunidades ¿te enteraste que con la nueva promo de Goodyear te cargamos el tanque cambiando los 4 neumáticos de tu camioneta? apurate es solo por unos días y además las pagas en 6 cuotas sin interés promoción válida en Argentina del 13 de agosto al 13 de septiembre del 2024 o hasta agotar stock de 200 canjes consultar bases en prom sobre ruedas.com el detergent de Sifioactive es el más concentrado por eso hoy nos vamos a concentrar en ellos los que nunca quieren lavar ay me pegó un tirón creo que no puedo asudarte ¿te conté que soy alérgico a la esponja? si me lo diagnosticaron hace un tiempo comí tanto que ni me puedo levantar de la silla y si siempre tienen una excusa pero por suerte vos tenés el detergente Sifioactive el más concentrado que limpia y desengrasa de una sola pasada basado en testeo técnico de activos versus otros productos de mercado ¿querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City paga menos por viajar lo sé algunos van por un sabor bien suavecito y yo no soy así quiero un sabor con cuerno rico y yo y Tarahue a mi manera Tarahue seguí tu manera Divididos en Argentinos Juniors la planadora va a sonar en cada rincón de la paternal sábado 26 de octubre Divididos en el estadio Diego Armando Maradona entradas a la venta en Tiquetech con Banco Provincia 6 cuotas sin interés producen La Calandria y 300 para hacer un guiso riquísimo nivel Nona no puede faltar un caldo NOR dale animate metele magia metele NOR Caldos de verduras deshidratados seguir preparación de acuerdo a modo de uso Estamos mejorando la productividad agrícola mundial y también mejorando la biodiversidad Estamos aumentando el sustento de 500 millones de productores y también reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero Estamos camino a una mejor administración de recursos y también marcándolo hacia una agricultura más sostenible En Corteva estamos produciendo un mejor futuro para nuestros productores para nuestros consumidores y para nuestro planeta Estamos presentes siempre Corteva Sigamos creciendo Nestlé Pureza Vital te trae una promo para seguir cuidando la hidratación de tu familia Juntando 4 tapitas fucsias te llevas una botella gratis Estuvimos siempre acompañando tu mesa familiar ¿Cómo no estar hoy? Nestlé Pureza Vital El sabor de lo puro Para más información y condiciones o limitaciones aplicables consulte en www.promonestlepurezavital.com.ar Quilmes presenta el sonido de un ritual Esto es lo que somos Quilmes con Argentina siempre Para demostrar que con las nuevas freidoras de aire alma podés hacer miles de platos tuve que traer a mi amigo de legales para que nombrara algunos de ellos Puedes cocinar filet de brotura con limonio oliva beef estilo contra el bulbo y beef angosto estilo texia por vuelta con salchicha ¿Nombró papas fritas? ¡Ah, sacréblé! Nuevas freidoras de aire alma Cocinar es más que una papa En la semana del descanso tené tu colchonazo Conseguí tu Canon con grandes descuentos y muchas cuotas sin interés en todos los puntos de venta y tiendas digitales Disfruta más tu descanso Canon es mi colchón Personal y Flow te traen un combo imperdible Contratá Personal Fibra 100 megas más Flow Flex a 22 mil pesos por mes y paga lo mismo hasta el año que viene Sí, como escuchaste Este precio no se toca hasta el año que viene Pedilo ahora 0800-199-7775 Más información en personal.com.ar para ofertas promoción del cance nacional vigente del 4 del 7 al 31 del 8 de 2024 Con Coca-Cola Retornable podés disfrutar momentos mágicos Acercate a tu comercio de barrio Recordá llevar tus tapas doradas y ahorrá con retornables Coca-Cola Juntos en todas Urbana Play 104.3 Urbana Play FM Urbana Play FM punto com Somos la radio que ves Vos hablaste y Sedal te escuchó Sedal les cumplió el sueño a los fanáticos de Lali Las fans tuvieron un momento único con su ídola a puro brillo y peinados como vos A puro brillo y peinados Nuestra compañera Marinita Moroni estuvo ahí y nos va a mostrar un poco de lo que fue el Meet & Greet de Sedal by Lali Mirá Estamos con Loli Herman la Brand Manager de Sedal Quiero que me cuentes un poco de qué se trata este evento y todas las actividades que están pudiendo hacer todos los ganadores Nuestro objetivo es un poco que compartan este espacio y este momento con la marca para que después puedan también compartir un espacio y un momento único con su ídola Lali que es la persona que nos trae digamos a este espacio y a este lugar Tenemos música en vivo para que escuchemos Tenemos también distintos espacios de Foto Opportunity con distintos challenges Va a haber también juegos para adivinar la canción de Lali Un espacio de eso para que ellas disfruten y para que conecten y para que nos encontremos todos ¿Por qué Lali? Que es la embajadora de la marca Bueno, Lali es nuestra embajadora y la realidad es que la elegimos a ella porque es una persona que comparte mucho de los valores que nosotros tenemos como marca Por ejemplo la diversidad la inclusión la autenticidad y sobre todo porque también es una persona que inspira y que inspira a los demás a cumplir sus sueños a progresar y eso nos hace a nosotros sentirnos muy identificados como marca con ella también porque es un mensaje que a nosotros nos gusta transmitirle a nuestra gente Lali Herman Brand Manager de CEDAL Muchas gracias por venir urbanaplayfm.com Somos la radio que ves en todo el mundo Personal y Flow te traen un combo imperdible Contratá Personal Fibra 100 megas más Flow Flex a 22.000 pesos por mes y paga lo mismo hasta el año que viene Sí, como escuchaste este precio no se toca hasta el año que viene Pedilo ahora 0800-199-7775 Más información en personal.com.ar para ofertas promoción del cáncer nacional vigente del 4 del 7 al 31 del 8 del 2024 Mantene climatizados solo los ambientes en uso Cuida la energía Sumate al consumo eficiente Edenor Michael Bibi presenta One Life Tour Sábado 9 de noviembre Ciudad Universitaria Un show especial que celebra la vida Entradas a la venta en allaccess.com.ar Hasta 6 cuotas sin interés con Galicia Visa Michael Bibi Vuelve a Buenos Aires Produce Buena Urbana Play 104.3 Radio Oficial Evento solo para mayores de 18 años Hay un dato para la hora del almuerzo en la oficina que está bueno Si comes del tupper que te trajiste te evitas lavar un plato más Pero mejor es el dato de pasar tu sueldo a BBVA para recibir 220.000 pesos de bienvenida y gastarlo en lo que quieras BBVA Creando oportunidades Quilmes presenta el sonido de un ritual ¡Ay, vive! Chani Quilmes Esto es lo que somos Quilmes Una Argentina siempre Deber con moderación Prohibido su venta a menores de 18 años En la semana del descanso tené tu colchonazo Conseguí tu Canon con grandes descuentos y muchas cuotas sin interés en todos los puntos de venta y tiendas digitales Disfruta más tu descanso Canon es mi colchón Oh la la Mmm Estas nuevas fragancias huelen increíbles Sus notas son tan delicadas Tienen un toque tan fino Ah, magnífico Pará, pará, pará que esto es un comercial de Axe Pero sí son sus nuevas fragancias finas y huelen de lujo como un perfume Escucha, escucha Cuotas Cuotas ¿Escuchaste bien? Cuotas Compré en cuotas en Grimoldi Gracias Barasi Nada, nada, nada Tienen hasta 9 cuotas sin interés Más información en Grimoldi.com barra beneficios En Pharmacity paga el que tiene la de Santander porque tiene los mejores ahorros Todos los martes tenés 30% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tarjeta Santander Visa Es el momento de aprovecharlos Para más información y condiciones o limitaciones aplicables consulten Santander.com Puntuar Disponible para cartera de consumo Costo financiero total nominal anual para la cartera de consumo 0% Vigente del 1 del 7 del 2024 al 30 del 9 del 2024 para Argentina Tope mínimo mensual 8.000 pesos Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. Cuid 30500008454 Con domicilio en la avenida Juan de Garay 151 Cava no responden en exceso de su integración accionaria Con Coca-Cola Retornable podés disfrutar momentos mágicos Acercate a tu comercio de barrio Recordá llevar tus tapas doradas y ahorrá con Retornables Urbanaplayfm.com Somos la radio que ves Y bueno directamente del Centro Cultural Key Bien Y está él en Villacrespo Gran Centro Cultural Hay un montón de actividades Hay grupos de teatro Talleres Fiestas, talleres La mayoría legales Diablos Andrés Realmente has prestado atención en nuestra conversación de almuerzo Sabes que siempre sorprendo porque evidentemente parece que no lo hago Es que parece Eso está mal Tenían la visión tan fija en lo que te estaba llevando a la boca que era muy difícil pensar que empezabas escuchando ¿Cómo están chicos? Bien Muy bien Muy bien ¿Cómo están Andy? ¿Cómo están Andy? ¿Cómo están Andy? Muy bien Bien Les traigo otra jornada de Shopperly Un juego favorito de la mayoría de la gente que le gusta este juego Tenemos cuatro columnas Si la gente quiere contratar a Iti para que anime reuniones cumpleaños fiestas eventos Pueden hacerlo Porque para eventos re va esto Pueden hacerlo ¿Cómo hacen? ¿Cuánto debería? Me escriben por Instagram La otra vez me escribió alguien para que vayas a hacer algo con su familia Arroba Iti el Hermoso Arroba Iti el Hermoso Me pareció rara la invitación así que le dije que no pero si es para algo de trabajo pueden escribirme ¿Tenés límites morales? No Si hay plata no tengo ningún límite Tu límite es monetario O sea durante los próximos años de crisis económica mi límite es mi billetera Perfecto Después cuando estemos en otra situación de bonanza ahí sí vuelve la moral Etica Les tengo cuatro categorías Cada categoría tiene un nombre distinto Esta es por ejemplo películas de tiros La letra Z Cosas para los más bajitos Esa es buena Y cosas olvidadas Olvidadas ¿Bien? Cada categoría tiene cinco ítems que pueden buscar de puntos 100, 200, 300, 400 y 500 puntos Les recuerdo que si yo les leo una pregunta lo que les voy a leer es la respuesta en verdad Por ejemplo es el chabón de anteojos de perros de la calle y ustedes me dicen ¿Quién es Harry? Harry Salva Rey Bien Y puede haber otro tipo de consignas Así que arranca Sofi Sí Empieza ya Cosas olvidadas por 200 Cosas olvidadas por 200 A ver que te tocó Sofi Es un tipo de juguete que estuvo de moda en 2017 Tiene un centro fijo y tres o más brazos que giran a gran velocidad cuando la persona los hace girar Levantó primero Harry en caso de que Sofi no sepa lo que es ¿Puedo repetir la consigna? Sí Es cosas olvidadas por 200 Es un tipo de juguete que estuvo de moda en 2017 Tiene un centro fijo y tres o más brazos que giran a gran velocidad cuando la persona los hace girar Lo puedo decir aunque no valga y se lo regalo a Harry Si lo digo bien Bueno Lo que me gusta es Solo porque querés recordarlo Sofi ¿No vas a arriesgar? No Sofi arrancás con menos 200 puntos No Vamos a decirlo al mismo tiempo y compartimos los puntos Dale Me gusta eso que proponen Harry y como este programa Vamos a hacerlo porque la otra vez te cagué Tres Yo digo tres, dos, uno y me dicen No digo cero No Va Tres, dos, uno ¿Quién es Spinner? Fitch Spinner Es el Fitch Spinner ¿Pero qué es con Isette, hermano? ¿Qué es el nombre científico? ¿Encontraron los huesos de un Fitch Spinner, boludo? Dale Harry, es tu turno No, lo dije, lo dije Qué mal que arranqué Películas de tiro Pará, me dicen que yo lo dije quién es Yo estoy seguro Lo dije Sí, sí, sí Dijo, dijo Dijo, dijo Es feo, Ana y Claudio La letra Z por 300, por favor La letra Z por 300 puntos Quiero decir que, Ana hay muchas quejas en redes sociales de lo mal que llevan los puntajes Son muy malas Que pasan cosas insultas Que alguien va con menos 5.000 puntos y de golpe vos decís que tiene 200, cosas raras Por favor, profesionalízate Bien, por 300 puntos Es una película de Ben Stiller donde hace de modelo Quiere Zulander Muy bien, Harry 300 puntos para vos Evelyn, tu turno Sí Películas de tiro La letra Z Cosas para los más bajitos o cosas olvidadas Películas de tiro por 100 Ah, chiquitito empezaste Sí Mirá con qué miedo Es una película que transcurre en una torre en Navidad y hay un pelado que caga tiros a una manga de terrorista Estás vestido con una camiseta blanca Bien Ay, es la única que se me ocurre ¿Pero quién es duro de mata? Sí Evelyn Está muy bien Con seguridad Evelyn Con seguridad Evelyn Que está usando la estrategia de tocar el agua con la puntita de los dedos de a poco meterse A ver Andy A ver Andy Me gusta letra Z por 400 Letra Z por 400 ¡Eti enojado! ¡Eti está re caliente! ¡Eti te pega tremenda patada de monja! ¡Mil puntos menos para vos! ¡Ay, no! ¡Mil puntos menos! ¡Me arranqué! ¡Es que empezó! Y bueno Siempre está en el medio y yo siempre la pido La 2 La 2 por 400 Siempre está Iti enojado La verdad Siempre está en el mismo lugar porque modifico el mismo archivo Si te la prendés es muy sencillo sacar la picha En el enojado no hay que pedir el 2 Ya lo saben, eh 2 por 2, 400 Cosas para los más bajitos por 500 Cosas para los más bajitos 500 ¡Iti educativo! Sufi, escúchame Te voy a hacer unas preguntas y vos tenés que responderme ¿Cómo le responderías a tu hijo de 5 años si te hace estas preguntas? Mi hijo de 5 Cortito y de pie Viene tu hijo y te dice Mamá, mamá ¿De dónde vienen los bebés? Cosita, los bebés vienen del amor de papá y mamá Bien Bien, te compro Mamá, mamá ¿Qué le pasó a la abuela que no la veo hace mucho? La abuela se fue al cielo pero nos cuida desde ahí ¡Qué lindo! Mamá, mamá ¿Por qué algunas personas tienen menos plata que nosotros? Ay Porque algunas tienen trabajar más otras tienen trabajar menos otras tienen trabajos que se pagan más otras tienen trabajos que se pagan menos Es muy mérito, gracias Es muy mérito Es la vida Algunos decidieron a ser pobres Pero la complejidad es infinita Es que explica Está bien, está bien Mamá, mamá ¿Para qué sirven los políticos? Para organizar la sociedad Bueno Mamá, mamá ¿Qué pasa cuando nos morimos? Nos vamos al cielo ¿Todos se van al cielo? No, cuando nos morimos nos vamos al cielo Mamá, mamá Mamá, un compañero dijo que su papá tomaba merca No sé qué es eso ¿Qué es eso? Eso es una sustancia que te hace sentirte en el cielo por momentos mejor y por momentos muy, muy, muy mal Pero por qué me dijiste la parte positiva El nene lo va a querer tomar Última Merca, merca, merca Mamá, mamá ¿Quiénes fueron los nazis? Personas muy malas, hijo Esa es la respuesta que tenés Síntonos medios Sophie te va a dar por válidas 6 de 8 Me parece que te llevan 600 puntos Está bien, está bien Me gustó la propuesta Los nazis fueron muy buenas y por momentos fueron muy malas Perdón, quiero decir hay dos saca todo, Leo Uy ¿Qué es así? Nació una sección Me gusta ¿La de explicarle al nene? Explicarle al nene con un jurado la puede hacer Rita, él otro día Me gustaría así duplico días y sueldo Exacto Bien No sé si es genial el tema Sí ¿Puedo cambiar la de la marca? Me parece que no estuvo bien No estuvo bien tu respeto Pero me gustó No estuvo nada bien tu respeto Pero por tiempo Es que nadie te dice que en realidad me gustó como sección Está bien pero a los nenes de 5 años No le tenés que ir Para Es una experiencia peligrosa mal Para oyentes Es una cosa que te mata nene No toques mi mesita de luz Dale Harry, tu turno Películas de tiros por 400 Películas de tiros por 400 puntos Harry Es una película sobre un tipo al que le matan al perro y se calienta todo mal y mata a todo el mundo ¿Quién es? Hay la de Kim Ruiz La puta madre Tengo problemas de memoria a veces ¿La de quién? La de Kim Ruiz ¿Qué ano, querido? ¿Qué ano? ¿Qué ano, Ruiz? ¿Por qué hablas todo el día el ano? ¿Qué ano, querido? Cuando va al proctólogo le dicen ¿Qué ano, Ruiz? ¿Hay tiempo, juez? O sea, ya sé cuál es la película Repetí, repetí, repetí Es una película sobre un tipo al que le matan al perro y se calienta todo mal y mata a todo el mundo 5 Es el nombre Es el nombre de él El nombre del personaje ¿Quién es? Andy entró ¿Entró por abajo? John Wick Sí, John Wick ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Andrés ¡Empezaste a actuar ayer en ese juego! Puta madre Era fácil esa, ¿eh? Era fácil esa, ¿eh? Yo pensé la sacaba Leo Le chiquien es porro Es que ya es la vez 20 que hacemos en ese juego Evelyn, ¿es tu turno? La letra Z por 500 Puta Letra Z Es el presidente de Ucrania Uh Muy bien Levantó la mano, Harry Sí, jueguesela ¿Quién es Selenki? Sí, sí, sí Estuvo bien ¿Quién es Selenki? Estuvo bien Estuvo bien ¿Por qué la me boteada? Selenki, estuvo bien No, no Yo también Es con duda No sabés cómo se pronuncia Está bien 500 puntos para Andy ¡Eh! Andy Se confunde con el técnico Estás en el fondo Cosas olvidadas por 500 Hay que jugar fuerte Cosas olvidadas por 500 O esperar el momento de IT y cambio No Andy, te tocó un IT buscando a Wall-E Están escondidos varios Wall-E por este salón Encuéntrelos y te llevas 300 pesos 300 puntos por cada uno ¡Todo juega, chicos! Es fácil para mí Ya, apurate, tenés 45 segundos tenés ¿Uno? ¿Eso es un Wall-E? Sí ¿Dos? Cada uno vaya encontrándolos Encontré una mina Es de otro juego Vale, también Vale, vale Vale Chicos, ¿tienen que juntar cada uno? Cada otro Andy, hay dos Quedan 10 segundos Quedan 10 segundos Ya, estamos todos Quedan 5 3 2 1 Todos a la mesa Ya, vuelvan, vuelvan, vuelvan ¿Cuántos encontró cada uno? 2 3 A verlos Andy, me estás mintiendo No, ahí me está agarrando uno mío Mirala Tienen que restarle puntos a Sofía por ladrona ¿Se lo tiraste? No, yo te los pasé ¿Cuál encontraste? 600 puntos para Sofía ¿Cuántos tenés vos? 2 2 600 puntos para Harry ¿Cuántos tenés Andy? 3, pero ahora hay 2 No, sos un estafador No sé qué pasa Le vamos a dar 600 puntos Pero restale 100 Por perder sus cosas Y no cuidarlas Yo encontré a Mina O sea, 500 puntos para Andy Mina Serrano Y vos encontrás una Mina Serrano De un juego anterior De un juego anterior Pero vale Valía doble Tenés mil puntos Siguiente Sofía Yo voy Para los más bajitos por 400 Para los más bajitos por 400 Es la página de YouTube Con más suscriptores de la Argentina 65 millones Y tiene productos como La Granja de Zenón Uy, esta es difícil Pero ahora es fácil Tiene 65 millones de suscriptores Vos tendrás que saber Los que tienen nenes Sí De cosas para nenes Que ¿La tenés? A ver ¿Quién es? Para, ¿quién es? 5 4 ¿Quién es Disney? No No, 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 no Es una página No sé No sé Menos 400 puntos para Sofía Andrés levantó la mano A ver Al peda la levantaste, ¿no? Es que es la Granja de Zenón Pero no, no me acuerdas La Granja de Zenón hace mucho No veo Que era de Una página Una página De YouTube Sí La tenés Le estás tocando Una palabra y estoy Estoy Sí, Andy No, no, no Igual no entendía, Claudio No sé qué dijo La tenés ahí Tres No, no la tengo Dos Uno Murió Tiempo Menos 400 puntos para Andy también ¿Quién es el reino infantil? Eso Se llama El reino infantil No, para, para, para Nos vamos a sacar piñas Es lo mismo, bludo ¿Qué cosa? El reino infantil es la Granja de Zenón La Granja de Zenón es un producto del reino infantil ¿Qué otro producto hay? Tiene otros productos El reino infantil es el grande Y la Granja de Zenón está dentro del reino infantil Sí, pero es como la gente Es lo que dijo Pero pará Si yo quiero ver la granja es Y yo quiero Es un gran momento para que pidas disculpas ¿Quién? ¿Vos? O sea, básicamente dijiste lo mismo que yo Que es que está mal La respuesta de la Granja de Zenón Bueno, continuemos Menos mil pesos de sueldo para Leo Sigue Harry Sí, querido Cosas Olvidadas por 300 Cosas Olvidadas por 300 Harry Este es un colombiano nacionalizado Argentino Que tenía un tatuaje medio tumbé En el cuello Y fue candidato a gobernador Por la provincia de Buenos Aires Perdió dos veces contra Scioli 2007 y 2011 ¿Quién es de Narváez? Sí 300 puntos para Harry Eveline Lo que está pensando Eveline Como si hubiese una forma de Eme boteando a Seresky Quiero ver a ver si Me boteando puedo ganar más puntos Me está funcionando Me está funcionando por ahora ¿Ereiro de Ucrania? Arriesga Voy a ir con Cosas para más bajitos por 300 Cosas para los más bajitos por 300 Eveline Son todas las emociones que aparecen en Intensamente 2 No tenés que levantar la mano cuando te toca a vos Eveline ¿Entendés eso, no? ¿Cómo? Todas las emociones que aparecen en Intensamente 2 Podés empezar por ese lado de Intensamente 1 que aparecen también Bueno ¿Quién es ansiedad? ¿Quién es nostalgia? Sí ¿Quién es aburrimiento? Sí ¿Quién es...? No me botees Intensamente 2 porque ya es mucho, amiga Es un límite Las de la 1 Las de la 1 eran más Y las de la 1 Eran más genéricas No te hagas vergüenza Las de la 1 son las más genéricas, amiga ¿Qué sentís? ¿Ah, te lo que decir las de la 1? Sí Enojo Tristeza Vergüenza Ese es un personaje de gran hermano, furia Ya dije enojo, tristeza Sí Eveline, te quedan 3 segundos No sé, ¿cuántas emociones me quedan? Te quedan como 4 No, me bajo Eveline, tenés menos 300 puntos No quería decírtelo Pero son alegría, tristeza, miedo, ira, asco Asco, desagrado, también conocido Ansiedad, envidia, aburrimiento, vergüenza Son una banda Es un montón de gente Son mucha gente Pero Eveline, era tu turno Bien, Andy De acá Andy Kuznetsov Películas de tiros por 300 Películas de tiros por 300 Es la esperanza que te toque una de Eveline Andy, te tocó el itizofóbico Es tu momento, pará, pará Andy, escúchame Enfrente tuyo Y le cuento a la gente que está escuchando por radio ¿Viste el capítulo de Luciano Pereira? Sí, obvio Cuidado Cuidado los demás Escuchen Hay un shenga maltrecho en frente de ustedes Que ya le faltan varias piezas Tenés que elegir a alguien Y te llevas todos sus puntos Jugás contra esa persona Ah, le podés pedir a tu locutora que diga cómo van Igual suma con el culo No vale, no vale eso Locutora, ¿me podés decir los puntos? No, es válido, es cierto Buen día Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo el fin de...? Matemática creativa ¿Cuántos puntos tiene Sophie? 600 ¿Cuántos puntos tiene Harry? 600 ¿Cuántos puntos tiene Eve? 1300 ¿Cuántos puntos tiene Andy? Menos 1100 Amigo, lo necesitas muchísimo ¿Es esta jugada o estás afuera del juego? Hoy por los de... ¿Amigo? No, por los de Evelyn Por los de Evelyn Sí Es con una sola mano Y cada jugada, para cada jugada Yo lo voy a ir narrando Tienen tan solo 10 segundos cada uno ¿Sí? Arranca, arranca Andy Contra... Contra Evelyn Bien Ya Es... 9 8 Elige la pieza Busca, busca la pieza Busca No tenés tanto tiempo para durar Te quedan 5 segundos 5 4 3 Uy, qué difícil que está Está temblequeando Le jala la... Ah, la sacó La sacó La tenés que poner arriba, Andrés Por arriba La apoyó en la mesa Como si... Eveline, es el turno de Evelyn Evelyn la mirá Uy, la sacó de una Evelyn la sacó La apoyó Ya está, ya está De mala leche Lo que dice Evelyn Evelyn Este asco que estamos haciendo Lo vamos a hacer Ay, se viene Esto está más Esto está más inestable Que la economía argentina ¿Eh? Ahí va ¡Ay! 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 ¡Oh! Se aposó en la mesa Con el codo Y tiró todo Tiró todo ¿Cuántos puntos tenía Evelyn? Por favor 1.300 Son menos 1.300 puntos Para Andy Menos 1.300 puntos Para Andy Gente, ¿me quedan tiempo Para la última vuelta? Súper rápido Qué bueno que se llegue Dale Chicos, es un gran juego El shenga Muy bueno Otro día para un feriado Ver si podemos jugar Esto también Sofi, este es tu turno Para los más bajitos Por 200 Para los más bajitos Por 200 Sofi, y te investiga Si me das una respuesta Que me conforme a esta pregunta Te vas a llevar mil puntos ¿Por qué? La farolera ¿Por qué la farolera Dice que todas las cuentas Les salieron mal Si después Dice Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Y ocho y seis Que están bien esas cuentas ¿Por qué dice Y todas las cuentas Me salieron mal Y acto seguido Las hace bien Porque está en un muy mal día ¿Podés explayarte por favor? Sí, claro Venía de una discusión Con la mamá Muy temprano Y cuando le pidieron Que si pudiera dar un examen Dijo que no Prefería pasar Ok Entonces en la confusión Sabía más de lo que creía Y sí Después cuando se le preguntó No en realidad lo sabía Pero estaba vaga No quería saber nada Con un examen Y con nada de eso Y con Me da mal Sophie me gusta mucho Tu respuesta Te llevaste mil puntos Sí Pero Evelyn levantó la mano Como diciendo que Es una respuesta muy subjetiva esta ¿Qué querías aportar? No, la verdad La verdad que está de gira Hace una semana No entiende nada Está puesta mal Entonces dice que no Que no Que no Y después lo hace de memoria Lo sabe hacer Pero está De jirafa Rota Rota 400 puntos para Evelyn Me gustó el soporte Harry es tu momento Cosas olvidadas por 400 Cosas olvidadas por 400 puntos Uy Eity 1999 Harry estás en 1999 Cada una de estas respuestas Te va a dar 100 puntos Escuchame En 1999 Si querías guardar Menos de 3 megas de información Que tenías en la compu Lo guardabas en un Disquete Muy bien Si tenías Clases de computación Posiblemente al mouse Le sacaras la La bolita Sí, muy bien En este año Apareció La primera Y judicializada página Para descargar música gratis Llamada Napster Muy bien Si querías escuchar Un CD por la calle Tenías que usar un Iskman Muy bien Si querías mirar Videoclips nuevos En la tele ponías MTV O Match Music Muy bien La banda pop Más importante del momento Eran Backstreet Boys Sí Pero la princesa del pop Que acababa de sacar Un videoclip vestida de colegial Era Britney Spears Sí Si es que tenías computadora Podías ver Lo que Acá no termina la frase Otra pregunta La película más vista Del año fue La película más vista del año 99 Titanic ¿Cuál? Titanic no Es anterior Matrix No, tampoco Andy Ni estás tratando Menos mil puntos para Andy Sí Star Wars Episodio 1 Y el vicepresidente De la Argentina Era En el 99 99 Carlos Bueno, sí En un momento Te la doy por válida Escuchame Harry Te llevaste 1200 puntos No te lo entraste por abajo Sí, Evelyn Disocia Sí, Evelyn Bailá disociadamente Es tu turno La letra Z por 200 Está prendidísima Evelyn Bailando Evelyn Le tocó Liti Del azar Escuchame Esto es muy injusto Tirá estos dados Si te sale un número par Le doy dos dados a Evelyn Si te sale un número par Ganaste mil puntos Si te sale un número impar Perdiste del juego No, no, no No, no Todo o nada, Evelyn Tirá los dados Es mucho La letra Z por 2 Lo tiene, los mueve, los sacude ¿Hoy arriba de la mesa? Sí, arriba de la mesa ¿Cómo era? ¿Con qué gano y con qué pierdo? Con el número par Te llevas mil puntos Con el número impar ¿Un solo tiro? Sí Con el número impar Es la sumatoria de los dos, ¿no? La sumatoria de los dos, claro La verdad que hoy ganó todo, Evelyn Evelyn ¿Sacaste un 4? 4 y 2 ¡Me llevaste mil puntos! Evelyn Seguí bailando Andy, es tu momento del batacazo Andy, es tu momento del batacazo ¿Para cuántos puntos tiene Andy? Hay un papel que tiene tu nombre, Andrés Menos Estás muy mal de puntos ¿Cuántos? Menos 3.400 Todo puede pasar Películas de tiros por 500 Películas de tiros por 500 Todo o nada Uy ¿Sabés que quizás? No sé si te llegás, pero Te tocó un Iti Video Club Decime de qué películas Cada una de estas frases Y te llevas 200 puntos Duplicas si me decís quién las dijo también A ver Frase 1 ¿El actor o el nombre de personaje? Puede ser cualidad 2 Hasta la vista, baby Sí, de Terminator ¿Y quién la dice? Terminator Bien, 400 puntos ¿Estás hablando conmigo? ¿Estás hablando conmigo? De Niro, Taxi Driver Bien, 400 más Say hello to my little friend Ay, que difícil es esa No, no, no Say hello to my little friend Al Pacino Adriana Rocky, talón Sí, muy bien 400 más Shippie, kaye, motherfuckers Dale, Ana, anotá Bruce Willis, duro de matar Sí, muy bien Va 4 bien O sea, 4 por 4 No sé cuánto es Mi nombre es Máximo Décimo Meridio Pará Te voy a hacer una pausa Sí, sí, sí Pausa, pausa La puse para esa Te voy a hacer una pausa La vale, dale Padre, un hijo asesinado Esposo, una mujer asesinada Y me vengaré a esta vida Con la próxima Bien, gracias La dice Máximo Ben La de Adorno Está muy bien Tomá la pastilla roja Y te quedás en el País de las Maravillas Y yo te muestro Qué tan profundo va el agujero del conejo Matrix, la dice No, no la dice Es que es horrible La dice ¿Cómo se llama? Muy El personaje No lo ayude, Harry Moebius No, por decir Máles sin nombre Tenés menos No, no, no Está en la oculta Morfeo, morfeo La última Esta frase Orwa, yo llaná Es de una película De Tarantino ¿Orwa, yo llaná? Sí Y te podría decir Estoy entre Pal Fiction O la que hablamos el otro día ¿Cómo se llama? La que matan a todos Cuando empieza Perro de la calle No, no Bastardo sin gloria Está entre Pal Fiction Bastardo sin gloria Y sí, pero de arriesgada Dale O sea, sí Bastardo sin gloria Sí ¿Y la dice? La dice Sí, qué rico De Belich Fue bueno ese Fue horrible Ese viñolo Lo dice el viñolo Que te salga Estoy mal Él la dice Él la dice Le voy a dar la mitad De esa respuesta Andy, hiciste Uno, dos Tres Cuatro Cinco Cinco enteras Seis Porque hiciste dos mitades Seis por cuatro ¿Cuánto es? Veinticuatro O sea, es el final Dos mil cuatrocientos puntos para Andy Uy, la matás, Anita Dos mil cuatrocientos puntos para Andy Chicos, no tengo la menor idea De cómo quedaron estos puntajes Por primera vez en mucho tiempo No sé quién ganó Nadie sabe Anita tampoco Anita Anita con el abaco Anita con el abaco Dale, Ana Tenés una sola otra actividad Le dice bien esta vez Anita, a ver, decime Decime del más chiquito al más grandote Mínimo, tenés que saber sumar Último puesto ¿Quién es el último? Con menos mil puntos Sí Andy con eso Sí, claro Levantó bastante Estuvo muy bien Estuviste muy bien, Andy Pero con dos mil puntos Me pongo bien cosas olvidadas Por mil Por cien Es por cien Es una tira para adolescentes Protagonizada por Ludovico Di Santo En dos mil cuatro No, mejor no No, no, no entres ahí Bien, tercer puesto para Tercer puesto para Sofía Bien, Sofía Muy digno estuvo Mil seiscientos Mil seiscientos En cualquier otro juego La mujer que explica que todo termina en cielo Segundo puesto Segundo puesto Harry mil ochocientos No, no, no O sea que la ganadora ¿Quién es? Evelyn Boto Evelyn Boto Dos mil setecientos Evelyn ganaste Felicidades Y estuviste al límite de perder con los dados Al límite ¿Dónde está mi copa? ¿Dónde está la copa de Evelyn? ¿Alguien de la producción Quiere producir? Amigos Vamos a una tanda Ahí viene la Ya volvemos La copa, la copa Levanta la copa Levanta la copa Levanta la copa ¡Felicidades! ¡Ese ven y ganaste! ¡Chau gente! ¡Chau Vitael! Somos la radio que ves En Youtube Urbana Play 104.3 Suscribite Bienvenidos los que lo toman lavado Los que le ponen yuyos Ramitas de canela Y hasta los que le agregan leche Hileret Mate les da la bienvenida A todos Sí A todos Los que aman el mate No como manda la tradición Sino como más les gusta Presentamos el nuevo Hileret Mate La dulzura perfecta Para tu mate perfecto Sí El de la tapita verde oscuro Hileret Contiene edulcorantes No recomendable en niños Ministerio de Salud ¿Sentís ese orgullo de tener una pyme Cuando se compromete con el medio ambiente? Entonces es el momento de venir con tu pyme a Santander La mejor financiación preaprobada Para la compra de paneles solares O lo que más necesites Conoce más en santander.com.ar Barra Empresas Santander Es el momento Disponible para cartera de consumo comercial Para más información y condiciones O limitaciones aplicables en la Argentina Consulta en santander.com.ar Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. Uy 3050-0008454 Con domicilio en Avenida Juan de Garay 151 Cava No responden en exceso de su integración accionaria ¿Sabías que Sifultrabrillo no es un lustramuebles como todos? Escúchalo que limpia Sifultrabrillo limpia madera Tuzelu Cuero Metal Y un montón de superficies más Wow Sifultrabrillo Mucho más que limpio Arroz María Y Arroz María Granos más blancos y más parejos Arroz María Y Arroz María Para los magos del día a día Un gran ayudante Es Arroz María La magia la pone a vos Y el arroz Es María El arroz es María La magia la pone a vos ¿Querés viajar en paz? Ingresá a paxassistance.com Y encontrá la asistencia al viajero Más completa, transparente y accesible Viajá en paz Viajá con Pax Los que aman el mate Aman a manda Los que aman el mate Aman a manda Bonjour Para demostrar que con las nuevas fridoras de aire Adna podés hacer miles de platos Tuve que traer a mi amigo de legales Para que nombrara algunos de ellos Puedes cocinar filé de brotra con limón y oliva Bif estilo contra el vulgo Bif angosto estilo texas por vuelta Con salchicha parrilla ¿No bró papas fritas? ¡Haz a creblé! Nuevas freidoras de aire Adna Cocinar es más que una papa En la semana del descanso Tene tu colchonazo Conseguí tu Canon con grandes descuentos Y muchas cuotas sin interés En todos los puntos de venta Y tiendas digitales Disfruta más tu descanso Canon es mi colchon El detergente Sifio Active Es el más concentrado Por eso hoy Nos vamos a concentrar en ellos Los que nunca quieren lavar ¡Ay! Me pegó un tirón Creo que no puedo ayudarte ¿Te conté que soy alérgico a la esponja? Sí Me lo diagnosticaron hace un tiempo Comí tanto que ni me puedo levantar de la silla Y sí Siempre tienen una excusa Pero por suerte vos tenés el detergente Sifio Active El más concentrado Que limpia y desengrasa de una sola pasada Basa un testeo técnico de activos Versus otros productos de mercado Nestlé Pureza Vital Te trae una promo Para seguir cuidando la hidratación de tu familia Juntando cuatro tapitas fucsias Te llevas una botella gratis Estuvimos siempre acompañando tu mesa familiar ¿Cómo no estar hoy? Nestlé Pureza Vital El sabor de lo puro Para más información y condiciones O limitaciones aplicables Consulte en www.promo-nestlepureza-vital.com.ar Activá tu viaje Porque llegó Travel Sail al mundo Hasta el primero de septiembre Tenés hasta 24 cuotas sin interés Y hasta 300 mil pesos de descuento En vuelos y hoteles Para comprar el viaje que tanto querés Dale Se te notan las ganas de viajar ¡Al mundo! ¿Sabías que con Skip Puedes ahorrar hasta un 70% de energía En cada lavado? Porque incluso lavando en agua fría Su fórmula con bioenzimas Te brinda máxima limpieza y cuidado Solo Skip mantiene tu ropa como nueva Por mucho más tiempo Porcentaje determinado Considerando ahorro de energía Con lavado, agua fría, contra agua caliente Con forma información de manual oficial De las principales marcas de lavarropas Esta semana aprovecha estas ofertas Aceite girasol cocinero por 900 mililitros 1.299 pesos Desodorante Kevin por 250 mililitros 2.499 pesos Fideos favorita por 500 gramos 569 pesos Fideos 26 de agosto, el primero de septiembre Y vas a votar esto Que los precios de referencia son finales No acumulables con otras ofertas Ok, Pierre ¿Qué puedo cocinar con una freidora de aire Atma Con un morroño en zapallo? Bonjour Pueden hacer alta fritata de verduras Ok, Pierre ¿Pero para cuántas personas? Comen 3, pican 4 Ok, Pierre ¿Y las papas fritas? ¿Es verdad que quedan creyentes? Ah, mon dios Aquí solo preguntas de alta cuisine Entra a atma.com.ar Barra chatia con Pierre Y pedile a nuestro chef Cientos de recetas ¿Qué significa que Arcor No da lo mismo? Significa que no da lo mismo Cosechar los tomates Y envasarlos el mismo día Para que mantengan su sabor De los campos de San Juan Hasta tus platos más ricos Por todo esto Un producto Arcor No da lo mismo ¿Sabes que la silla que te agarraste En la oficina Te va a lastimar cuando te sentás? Y hace ñic, ñic, ñic Ay El dato está en agarrar Las sillas de las salas de reuniones Ahí están las mejores Sí Ah, y otro dato Es que pasando tu sueldo a BBVA Recibís 220.000 pesos de bienvenida Para gastarlo en lo que quieras BBVA Creando oportunidades ¿Ya probó la nueva Andes Origen Rubia Nueva Receta? Más fresca Rica Y fácil de tomar Con muchas Ah De rica Dese un nuevo gustito Pruebe la Andes Origen Rubia Nueva Receta Beba con moderación Prohibida su venta menores de 18 años Aunque digan que ya está Para el argentino no está nada Y tampoco para la selección En Bed Warrior lo sabemos Porque vivimos la misma pasión que vos Registrate en Bed Warrior Y te regalamos 10.000 pesos para apostar Y también te damos el 150% en bono Con tu primer depósito Entrá, jugá y demostrá en Bed Warrior Sponsor oficial de la selección argentina Los juegos de apuestas son solo para mayores de 18 años Si vas a apostar asegúrate que sea en un sitio Que termine en .bet.ar Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves Y nosotros desayunamos Gracias a nuestros amigos de Dulce Charlotte Arroba Dulce Charlotte Tienda Ahí los encuentran en Instagram Muchísimas gracias Queda en Costa Rica y Bonplan Un lugar realmente fascinante Muchísimas gracias a Dulce Charlotte Qué rico todo lo que tienen Así es Y también comimos Gracias a las espectaculares pastas de La Parolacha Un clásico de Buenos Aires Que no falla jamás De La Parolachia Cocina Parolacha No, Parolachia Parolacha No, pero después hablamos No, no, Parolacha Hacha Mariano Hacha Cocina italiana y mediterránea No falla un viaje sin escalas Derecho Derecho a Italia Muchísimas gracias a La Parolacha Que es La Pasta Gracias por deleitarnos siempre Se querían ir y caí con nosotros Ante la ausencia total de gente Vine a la transición Sí, vamos Qué honor, la verdad Y realmente cancela ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, fantástico Muy bien Terminando una jornada No, no digas así Muy lunes Sí, muy lunes, ¿no? Para Ante la sinceridad de Germán ¿Qué dijo? No se te ve bien, Sofía No, le digo Pero pará Cansada ¿Por qué? ¿Qué notas? Cansancio ¿Cansancio? Bueno, pero puede ser Absoluto Puede ser Y lunes, lunes Sofía, ¿qué haces a Argentina? ¿Qué? ¿Qué haces acá en Argentina? Está de paso No, no, en mi segundo semestre Es muchísimo más tranquilo Y acá estoy Así que me van a tener que bancar Igual yo lo que tengo para decirte Es que quizás en algún momento digas Internamente digas Oh, pucha, estoy viajando un montón Pero si un día dejas de viajar Lo vas a re extrañar Así que disfrutalo todo lo que puedas Mirá, esto te lo dice un anciano No, no Pero es re lindo Uno que la vivió Yo la viví Este centavo Habrías dicho, che, qué paja de vuelta a viajar a Los Ángeles Voy a decir algo Germán, este año, vos también viajaste una banda No, señorita ¿Ah, no? Yo también, en la Copa América En Europa Fue a tres destinos Pero bueno Bueno Dejame ver tu cuenta de millas Dejame ver tu cuenta Si te abrís tu cuenta de millas Si no, ¿vas a factura? No, pero ahí no hay nadie que te compita en la Argentina Acá todos se subieron a una vía este año Menos yo No, Juan No, no, Juan No pasa nada No, no, Juan No, no, Juan No, no Imagínate que te humillemos O que te maltratemos Sí, claro Majo viajó un montón Sí, Majo No, pero qué lindo, loco Bueno, ¿tuvieron un buen fin de semana? Sí, yo sí La verdad que sí Fui a ver a Dillon dos veces ¿Dos veces? La primera no lo entendió Sí No, la segunda La segunda ¿Cuál fue mejor, Harry? El segundo Me gustó mucho Qué bueno Igual soy muy subjetivo Porque tiene que ver con también mi ubicación Ah, estabas en lugares distintos Sí, uno lo vi desde una platea Y el otro lo vi desde el campo Yo fui a ver a The Hanging El cuelgue El cuelgue, claro Muy bueno estuvo El viernes ¿Mismo lugar? Same place Hoy voy a hablar Todo el programa en inglés lo voy a hacer Porque estoy con lo de Oasis El mismo lugar con el mismo invitado El Wosso Estudió en ambos shows Sí, Wosso El domingo no estuvo Wosso Estuvo el sábado No, no fue ¿Quién estuvo el domingo? ¿Estuvo alguien? No Ah, qué garrón esa Al contrario Vas a ver uno En uno está todos los invitados Y el otro no te des invitados Pero Harry, ¿vos sabés que tiene La opinión contraria a la tuya? Sí Me gustan más Cuanto menos invitados allá Sí, sé que el domingo Por ejemplo Hizo un cover de Los Ramones Sí Hizo Wosso El mejor tema de Los Ramones Es un temazo Siento que Me divierte porque Yo creo que Un montón de gente No sé si es la mayor cantidad de gente No tengo idea Porque no sé de eso Pero hay muchísima gente Que no lo conocía el tema O que aparte al no ser Uno de los mega hits De Los Ramones No está entre los 20 temas Más conocidos de Los Ramones No me digas esas cosas Porque me destruye Sí, pero no está entre los 20 temas Más conocidos Viste, vieron el No sé si fue muy viral Pero una cosa que era De una chica joven Diciendo ¿Se imaginan cómo hubiera sido? Porque me pone mal Porque me destruye ¿Se imaginan qué hubiera pasado Si Tim Burton Por ejemplo Dirigía películas de superhéroes Y le digo No, me quiero matar Y eso dos Batman Dos Batman De las buenas Fucking centenials Son dos bandas buenas Sí Bueno, vamos a Go to Beat Hermosoteo Bueno, yo siento que mucha gente Quizás no la conocía tanto Y la valoró Y a ver si habrá preguntado Qué es Con lo cual El efecto estará cumplido ¿Se acuerdan cuando Rosalía dijo Voy a cantar una Que la saben Y cantó Alfonsina y el mar Y no la sabía nadie Nadie Alfonsina de abajo Dijo Yo tampoco la sabía Pero sí sabían el meme De base en contramano A Rosalía Ah, mirá Fue muy festejado A Rosalía contramano Bueno, hicieron algo más En sobresaliente Así el fin de semana Yo fui al clásico De Avellaneda Sí, sí, sí Un partido de un fútbol De Lumprante, la verdad Igual Hay mucho para decir A mí me gustaría preguntarles A los hinchas del rojo Sí Si están conformes Con cómo fue el partido Porque venía Escuchando Yo volví en el auto Y venía escuchando Radio en la red Que iban hablando Del encuentro Justo saqueárselos en vida Está bueno Lo tengas en claro En vida Sí, sí Y venían haciendo El comentario De nadie se fue conforme Al clásico El hinche de Racing Porque lo tenía para ganar Y no tuvo la creatividad O la efectividad De tres cuartos De cancha para adelante Para convertir Y aprovechar El partido Que se le dio a favor Y el rojo Básicamente no estaba conforme Para no jugar nada Independiente No patió al arco En todo el partido Dicho esto Me voy conforme Porque yo Hubo un trarco sobre el final Que si era Era la épica No, no Tremendo Si era Era como A mí lo que me pasa Con eso es que Después lo vamos a charlar También con Leo Gaves Pero hay una cosa Es uno Un Independiente Realmente muy flojo El equipo Dejó todo Como para No perder Terminamos con nueve jugadores Para mí está bien Pero no, era un buen cobarde El planteo ¿Viste el partido, Hal? Sí, por supuesto De boca Igual para Germán Y yo te pregunto a vos Sí ¿Quién es más rico? El que tiene No, mentira ¿Quién fue más cobarde? Porque Independiente Va con el planteo Con lo que tiene Va de visitante Contra un Racing Que viene a ganar 6 a 1 No sé qué Si vos tenés Un auto de TC Que va a competir Contra un Formula 1 No vas a competir De la misma manera Pero obvio 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 Para mí En Racing Pesó la presión Lo digo No hay ironía En lo que estoy diciendo Veo un gran equipo Obviamente no es el mejor Racing De todos los tiempos Pero tiene varios jugadores buenos La cancha llena Dieron un gran Si no es el segundo Mejor de Argentina Igual ya quedó el Graf Que este no es el mejor Racing De todos los tiempos Sí, sí, sí Y con eso Hacen una hora de TC Un aplauso Al director de cámara Que de repente Te levantaba la cámara Y se leía Una vida de grandeza Por ahí atrás Espectacular Tremendo Uff Uff Erection Bueno, quieren ir a comer Vayan, eh Qué lindo Bueno, que tengan lindo programa Gracias Adiós UrbanaplayFM.com YouTube Spotify Reviví los mejores momentos De Urbanaplay 104.3 Somos la radio que ves En todo el mundo